Recuerden que si buscan producto de Vampire The Eternal Struggle, pueden contactarnos en Betes México a través de nuestras redes sociales. Contamos con el catálogo completo de Black Chantry y envíos en todo México. Bienvenidos, matosaleas. Preparen su pool y elijan sus vampiros. Porque Vampire The Eternal Struggle está aquí. Estás escuchando Masterface. Bienvenidos, matosaleas, una noche más a Masterface. El podcast completamente dedicado a Vampire The Eternal Struggle. Este juego que ya está por cumplir unos 30 años manteniéndonos a la expectativa de cuándo y qué va a tener la nueva expansión que llegue a los anaqueles. Yo soy Oliver de la Parra y será un placer para mí acompañarlos en este capítulo. Un capítulo nuevo, pero obviamente no estoy solo. Me acompañan como cada semana un grupo de distinguidos expertos. Esta semana tenemos todos los asientos ocupados y está con nosotros Carlos Escobar, el príncipe de la Ciudad de México. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado. Aquí ya tenemos constancia. Bueno, y de aquí a que termine el año, ¿no? Que como todo mundo sabe, pues ahí nos tomamos un break. Pero el punto es que teníamos que retomar antes de que acabara el año, ¿no? No dejarlo tan en el vacío y bueno, estoy feliz de que andemos en esto. Sí, sí, que igual ahí, sin hacer spoiler, pero a lo mejor ya no quedan tampoco tantos de este año, ¿no? Pero bueno, ya esos pasan en su momento, lo hablaremos en su momento. También nos acompaña Lalo, nuestro estimado content manager de Betes México. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, chicos? Muy bien, muy bien. Ya está listo porque entremos a estos temas que vienen bien después del suceso ahí que tuvimos ahí con Temporis del capítulo pasado, pero ya listos para retomar todo con todas las ganas y con todo. Harta, harta, harta. Buenísimo, pues y también un placer que nos acompañes como dice Carlos, ¿no? Que haya constancia. Y al final, pero no al último, Luis Jiménez, el vampiro más joven de la cripta, que esta vez tiene un respetable y poderoso más uno de Bleed. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento también por este capítulo, que cada uno de esos que se vienen con la estrategia del juego van a hacer una chulada de conversación, me parece. Sí, sí, porque todavía ni estábamos ya grabando y ya estaba. Es más, hasta por escrito. Y eso no pasa siempre, ¿no? Que por escrito empiece la discusión, porque regularmente puede empezar un poco antes de que grabemos, pero por escrito, eso es una señal de que hoy se va a poner muy interesante. Y justo como dice Luis, esta semana estaremos hablando sobre estrategia de juego y esta vez toca Bleed, ¿no? Que probablemente es la más básica, la más importante y súper nuclear en el juego. Pero obviamente, como cada semana, no podemos arrancar sin antes tener una sección de noticias. Noticias de la Semana Y esta semana tenemos ahí un par de noticias, unas como muy locales, otras como muy en el extranjero, pero arranquémonos, amigos. ¿Con cuál quieren empezar? Pues yo creo que con las pequeñas, ¿no? Que es simplemente un recordatorio de que ya se acerca el Nacional Mexicano, que vamos a tener el 20 de noviembre en la ciudad hermana de Toluca, para que estén al pendiente ahí de cosas que vayamos publicando y todo conforme el Principado y la primogenitura de Toluca nos vayan pasando información. La vamos a difundir, ya saben, en todas las redes. Y vayan alistando sus mazos. Buenísimo, buenísimo. No olviden el pre-registro, que es muy importante. El pre-registro es sumamente importante, amigos. Por favor, para agilizar cosas. Creo que a lo mejor no hemos sido vocales en por qué es importante y por qué empujamos tanto el pre-registro. Es para que las cosas salgan a tiempo, ¿no? Para que todo eso pase cuando tenga que pasar, en los tiempos que tienen que pasar, para agilizar las cosas, básicamente. Entonces, es por su bien, básicamente, que se pre-registro. Claro. Al final, la organización, recordemos que, pues, es una cosa ahí que, pues, depende de todas las personas en general, porque es un evento para toda la comunidad y no nada más algo para la gente que está organizando. Entonces, pues, entre más cooperen ahí, va a ser un mejor evento para todos. Sobre todo ahora importante, porque, como ya también tenemos el anuncio de que ya está aquí la nueva expansión, ya llegó Fall of London para todo el mundo disponible. Y con eso, además, vienen un par de promos interesantes para la gente que vaya asistiendo a los torneos de aquí en adelante. Yo diría que no les des promos si no se pre-registran. Ajá, digo, hay mala onda yo, pero... No, pero, digo, haciendo énfasis en eso, sí es importante, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan qué va a haber de premio, qué va a haber de ciertas cosas, y como organización no puedes calcular un premio si no sabes cuántos van a asistir, ¿no? Como han dicho nuestros amigos de Blit de 3, pues, también nosotros le metemos, pues, le invertimos dinero, le invertimos tiempo y organización con el local, ¿no? Entonces, también tenemos que tener un estimado para brindarles, pues, un mejor torneo y que haya un ambiente mejor calculando todo eso. Mira, ahí está otro aspecto práctico por el cual es importante re-registrarse, ¿no? O sea, para hacer las cuentas. Entonces, pues, dicho eso, amigo, avancemos a otra noticia. Pero, bueno, creo que no hicimos suficiente zoom en lo que acaba de decir Luis, como que estoy digiriéndolo. Entonces, Fall of London ya está en la Ciudad de México, ya. Ya está en la Ciudad de México, ya a partir del día de mañana, viernes, después de que grabamos, se van a empezar a hacer entregas y envíos para toda la gente que así lo requiera. Y, evidentemente, para toda la gente que va los domingos a jugar, ya sea al club o a org, pues, también ahí serán entregas para que todo el mundo esté ya probando lo que guste y mande. No, pues, esa noticia, la verdad, es que sí me toma un poco por sorpresa. Creo que el tema de haber estado tan desconectado de absolutamente todo estos últimos dos meses hizo que esto pasara muy rápido porque como que no tenía conciencia de que ya esto podría estar pasando por estas fechas, así que me siento muy contento. Qué bueno que para ti pasó rápido porque para mí se me hizo infinitamente largo. Pero, además, qué bueno que lo mencionas porque ya tenemos ahí, además, digamos, levemente con indicios de confirmado que para el día 13 de noviembre podríamos estar jugando nuestro torneo de Storyline ahí con los amigos de Club Juegos de Mesa. Faltará afinar algunos detalles y, pues, evidentemente, lo anunciaremos en redes, cualquier cosa que sepamos en cuanto se defina un poco más. Oye, yo tengo una duda ahí en cuanto al Storyline. A ver. Venga, venga. Porque, bueno, es que sí, ahí es como así de duda de organización. Porque, ¿los Storyline puntúan o se ranquean en el weekend? No, no, no se ranquean. No son ranqueadores. Aunque se reportan los resultados. Sí, claro. Por el tema del Storyline. Como el que hicimos de que abrimos los mazos y jugamos con mazos cerrados. No ranquea, pero se hace la puntuación y se suben los resultados. Ah, ya, ya. Aunque en este caso específico, el tema del Storyline también se espera la aportación de donde se haya jugado para construir el Storyline, ¿no? A nivel narrativo, por decirlo de alguna manera sencilla. Exactamente, exactamente. De hecho, por ahí en la página de Black Chantry, para la gente que quiera, ya habíamos mencionado el capítulo pasado, está ahí el, digamos, el pequeño formato o cosas con las que uno tendría que llenar el registro del Storyline para que todo eso se acumule en términos de la parte narrativa, ¿no? Oye, y una, a ver, ya voy a aplicar un Lalo. ¿Tengo que llevar el producto cerrado o puedo llevar ya mi Storyline? No, no, no. El día del Storyline ya se va a jugar todo el mundo como si fuera, digamos, un torneo normal con su mazo armado así como llega. Los únicos lineamientos para el mazo, que de todos modos estaremos subiendo esa información, es que tu cripta tiene que ser 75% del mismo clan. No puedes estar jugando así multiclan, digamos. Y no puedes llevar copias ni de Mitras, de ningún Mitras, ni de la carta nueva que es la copa esta sagrada, o no me acuerdo cómo se llama, la que te da... El Calis. Calis, exactamente. Ni Mitras ni el Calis pueden ir en tu mazo. Todo lo demás es... puedes llevar lo que quieras. Ah, tampoco puedes llevar ni Primera Tradición, ni la política esta de Reversal of Fortuns que te cambia el orden del juego. Todo lo demás es legal. Órale, la Primera Tradición me toma por sorpresa. Qué interesante. Pero estuvo bueno, ¿eh? Está muy interesante. Yo creo que a ese sí voy a ir. Perfectísimo. Pues por allá nos veremos. Y es una semana antes del Nacional, entonces sirve para relajarse y llegar con todo al Nacional. Exactamente. Totalmente, totalmente. Y para pasar un rato divertido ahí jugando Betis. ¿Hay alguna otra noticia, amigos? ¿Estamos dejando algo de fuera? Pues rápidamente, Lalo, por favor, coméntanos cómo estuvo el GP de Benidorm allá en España. Ah, sí, sí, sí. Rapidísimo, rapidísimo. Un saludo a todos nuestros amigos de España y que se divirtieron mucho en este Grand Prix. Estuvo bien padre porque fueron 98 jugadores los que se inscribieron. Ahí hubo un detalle ahí que me estuvieron contando que por desgracia como que varios artistas por alguna cuestión ajena a la organización ya no pudieron participar, pero estaban anunciados muchos artistas, pero bueno. Pero la parte padre es que sí queremos felicitar también a Antonio Javier Naranjo Ortiz, que fue el ganador del torneo. Con 9 victory points, 3 jugos, y un total de puntos de torneo de 228 colocándose en el primer lugar. Lo acompañaron en la mesa final Juan José Ortiz Fuentes, Jadao Narra Fernández, Tero Altao y César Ruiz Pérez Martínez. Y lo que yo estaba, les quería comentar nada más así rápido, es que me llevó una sorpresa porque la verdad es que, por ejemplo, la gran mayoría de los mazos se dividieron entre Blitz y Toolbox. Fueron los dos tipos principales de construcciones. En cuanto a los mazos, una fuerte presencia de los Vanojaquim, los Gangrel y los Malkavion, por supuesto, pero también muchos que eran como que mezclan, por una parte. Y en cuanto a disciplinas, pues por supuesto, ya sabemos que se estuvo manifestando mucho las paredes, por lo visto, porque vio mucho Protean, mucho Hospice, Dominate, por supuesto, Ophusket, entonces estuvo bien divertido. Felicidades a David Freyler, que fue el organizador. Y nada más que la mesa final como que, no sé ustedes, pero a mí como que me dio un poco de... Pero a lo mejor es eso, la cuestión de como que medio pasmada, medio lenta, un poco... Yo esperaba como que más, un poquito más actividad por parte de algunos mazos, pero pues no, pero así pasó. No sé qué te opine a ti, Carlos. Pues creo que es la tendencia, no hemos visto mucho eso, el bleed y las paredes. Y más porque si hay mucho jugador nuevo, tienen el acceso más fácil a los decks que, por ejemplo, el Gagrel, el Malkevian y todo eso. Yo creo que también obedece a gran parte de eso. No digo que haya mucho... También los veteranos, también estamos muy entusiasmados jugar con vampiros nuevos, que ya tenemos más de 20 años jugando, y ya tener mazos nuevos siempre es como refrescante, meter otra cripta, tener otra... Aunque sea pared, jugar diferente, ¿no? Entonces yo creo que también viene a eso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, pues así, felicidades a los ganadores, también a mi querido príncipe despótico, a Raúl, le mando que participó en la mesa final del torneo del día siguiente. Muchas felicidades a todos, y a toda la comunidad de Zaragoza que participó, ahí a todos. Ya vi en la tabla de posiciones, muchos jugadores, a Nieves, a Íñigo, a Manríquez, a Pac Joaquín también, a todos, a Alano también, ¿no? Que se aventó el peor de los peores, algo así, vi memes por ahí, ¿no? Sí, un abrazo a todos. Un abrazo. Buenísimo. Pues yo creo que ya con esta hora sí estamos listos para avanzar e irnos al tema de la semana. Así que vámonos a hablar sobre Blit. El Club de los Juegos de Mesa, la casa del Betes en México. Síguelos en sus redes sociales. Y creo que la semana pasada no tuvimos como esta introducción de qué significa el Blit en el juego de rol, pero, o sea, porque era imposible decir qué significa, o sea, no había forma de hacer esta introducción que hacemos regularmente. Aquí, en este capítulo específico, sí podríamos hacer un paralelo entre qué significa el Blit en el juego de rol, porque si bien recordemos que hay un layer político muy importante en el juego de rol, o sea, vampire por mucho que sea un horror, un horror personal, parte del horror personal es que estás inmerso en una política vampírica, que es una estructura sumamente estática, que es una estructura sumamente opresiva, y que es una estructura sumamente rígida, especialmente si te encuentras en la camarilla, digo, el sabat, y es más, las otras instancias independientes, llámese Banu Hakim, llámese la familia Giovanni, también tienen su política, también tienen su estructura política, entonces, lo que significa que hable idear, lo que significa que ha sangrado, significa destruir de alguna manera los recursos, llámese como se llamen, como los quieras visualizar, porque acá no son, no tienen un solo tema, sino es la influencia de otro jugador, entonces era de alguna manera a lo mejor mitigar políticamente los esfuerzos de otro vampiro, o de otro grupo de vampiros, era anular la influencia que ejercía en la ciudad, o calumniarlos para de alguna manera reducir su reputación, entonces hay muchos aproches a lo que significa el bleed, y eso además se explica, tiene como esa retroexplicación en decir, depende cómo estés reduciendo el bleed, es lo que estás haciendo para reducir la influencia, por lo tanto estás atacando como a assets muy específicos, les voy a poner un ejemplo, controlar a los no alineados, go burn down a line, ¿por qué go burn down a line? podría de alguna manera, en términos del concepto, de lo que significa la carta, podría significar sangrar, podría significar que estoy reduciendo la influencia de alguien, ah bueno, pues controlar a los grupos de vampiros que no están alineados, te da poder de alguna manera, o incrementa tu capacidad de accionar, por lo tanto, se convierte de alguna manera en influencia, se convierte de alguna manera en poder, entonces además ahí el concepto está muy interesante, porque también eso significa poner sangre abajo, entonces a esa carta en específico, es un muy buen ejemplo, que habla de cómo el concepto de bleed, depende también un poco de cómo lo haces, cuando utilizas una carta, o simplemente el hecho de ejercer tu poder como vampiro, y sangrar de uno, entonces yo ya con esto dicho, le paso como de costumbre el micrófono, a mi estimadísimo Luis, para que él nos guíe por esta charla sobre el bleed. Muy bien, pues muchas gracias, porque la verdad es que ese aporte se suena bien interesante, es algo que creo que de alguna manera, o bueno, la verdad es que no sé qué tanto nos lo hemos preguntado, cuando estamos jugando, sobre todo los que jugamos en español, que todo el tiempo es como sangrado, sangrado, y esa acción se termina convirtiendo como que, uno se queda con la imagen en la cabeza, de literal un vampiro va y muerde a otro, cuando no necesariamente es eso, pero muy bien, entonces mira, vamos a iniciar en primera, como debemos iniciar todos los capítulos, aunque algunas veces no lo hemos hecho, y Carlos, por favor, en tu preciosísima sabiduría, de príncipe de la ciudad de México, cuéntanos a todos, de lo básico básico, qué es el bleed. El bleed, bueno, como todo el mundo sabrá, es un juego multijugador, como ya hemos platicado, desde tiempos ancestrales en el podcast, esos jugadores representan a los matusalen, que son vampiros legendarios, que a su vez van a controlar otros vampiros, que son nuestros, nuestra cripta, nuestros minions, ¿no? ¿Cómo hago esto? Yo tengo un pool que se llama sangre, ese pool es lo que yo voy a invertir en pagar cosas, e influenciar a los vampiros que quieran que me ayuden al propósito, de derrotar a mi oponente, no a mi presa, que sería el vampiro de la izquierda, y a su vez defenderme en la derecha. El bleed es cuando atacan directamente a ese recurso, porque ese recurso es el que te sirve para todo, entonces el ataque bleed puede ser con muchísimas disciplinas, sin disciplinas, lo que sea, es atacar directamente al pool, a la sangre de ese matusalen, bueno, al pool que se representa como sangre dentro del juego, con la que tú vas a influenciar, entonces mientras más diezma en ese pool, pues es imposible que te puedas hacer de recursos que te protejan, puede ser aliados, locaciones, equipos, entonces en palabras coloquiales es atacar directamente al matusalen, evadiendo a lo mejor a sus minions que tiene para defenderse, entonces ya también hablaremos de algunos muy clásicos estilos de bleed, pero en sí es eso, ataque directo al matusalen, para diezmar su capacidad de armarse, de tener recursos, ábrese de minions, locaciones, equipos, entonces eso en generalidades es el bleed, no sé si alguien tenga alguna otra cosa para complementar esto, yo complementaría nada más que este tema que mencionas al inicio, de que tu pool es tu vida, pero también es con lo que pagas recursos, es uno de los principales diferenciadores de este juego, especialmente de cara al pasado, o sea, en 1994, 93, que este juego llegó, esto que tu vida fuera un recurso, tanto para darte permanencia en el juego, como para pagar cosas, fue sumamente innovador. Sí, claro. Fíjate que yo quiero comentar ahí, hacer un apunte en cuanto a eso, creo que una cosa que muchos hemos mencionado, y por ejemplo, que fue, es esta parte donde, bueno, y no sé si ustedes lo compartan, esta visión, pero yo sí soy muy partidado de creer esta parte, de que el jugar BTS, es también como jugar un poco al rol, ¿no? O sea, pero aquí, ¿no? Y con todas estas manifestaciones que tenemos, y que se ve, y que efectivamente, esta cuestión de sangrar, implica también todo ese, el uso, y de los recursos, como ya han venido diciendo, este, y yo coincido mucho con esa parte, y curiosamente, este, también era lo que, lo que me comentaba, es que, no sé si, no sé si en otras, este, partes de habla hispana, pero al menos nosotros aquí en México, o al menos para mí sí, tenemos esta cuestión del significado de sangrar, en muchas frases coloquiales que tenemos, que implican eso, o sea, ese, 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 ese gasto, o uso de los recursos, o sea, decir, oye, no me estás sangrando, o sea, o sea, el hecho de que me estás molestando, estás afectando, me diciendo, o eres un sangrón, o sea, sí, o sea, viene muy vinculado a cómo esto aparece en el BTS, o sea, la verdad es que todas esas, esas acciones de sangrar, por eso a mí, se me hizo muy intuitivo, o muy natural, esta, esta cuestión de relacionar, ese tipo de acciones con esa, con esa noción de, de sangrar, ¿no? Entonces, se me hizo muy, siempre se me hizo muy interesante. ¿Tú, Luis, ¿qué opinas? Pues, yo sobre todo con lo que me quedo que dice Carlos, es esta parte de, es que con todo lo que dijo, la verdad como que se me fue un poquito de la palabra exacta que hizo Carlos, pero lo, que el hecho de que cuando tú, en una estrategia, basas todo tu mazo en una estrategia de sangrado, afectas directamente a lo más importante para tus rivales, ¿no? No solamente como dices, por la permanencia, sino porque cada acción que tú estás tomando, no solamente lo estás acercando un paso más a que muera y salga del juego, sino básicamente lo estás empujando poco a poco hacia la orilla de un barranco, en el que cada vez va a tener menos oportunidades de hacer cosas, ¿no? Y es algo que no sé qué tanto, digamos, ya metiéndonos un poquito en más de discusión de estrategia profunda, tenemos tan visualizado de esa manera, ¿no? O sea, creo que muchas veces la, la estrategia más obvia que tenemos que nos hace sentir de esa manera como contra el precipicio y sin recursos es el combate, ¿no? Cuando ya parece que tú invertiste 10, 8 de pool en sacar un vampiro y llega alguien y te tumba todo eso y no te deja oportunidad de hacer nada, pero el bleed al mismo tiempo también es eso, ¿no? O sea, el bleed, ¿cuántas veces no nos hemos sentido que alguien te sangra muy fuerte al inicio y ya no tienes la posibilidad de sacar un segundo vampiro? Ya tus masters que empiezan a costar dos de pool ya no puedes, ¿no? Y eso exactamente, el miedo, y yo creo que también tiene mucho que ver y lo vamos a explorar ahorita, que el bleed se sienta como en algún momento mencionaron nuestros compañeros de otros canales como ese gran enemigo, ¿no? Que de pronto te hace cambiar tu mentalidad y empezar a tomar malas decisiones aunque hayan pasado solamente dos acciones que tu predador ha tomado contra ti, ¿no? Es que sabes que ahí creo que a mí como me gusta visualizarlo, y creo que tú lo conceptualizas muy bien, pero mi visión de todo esto es que al final del día el pool también te, no solamente te da esta holgadura de poder decir, de poder decir y tomar decisiones, sino que en cuanto el pool empieza a hacerse menos tus decisiones se tienen que volver muchísimo más cuidadas, ¿no? Entonces, ¿cómo estresa el pensamiento? La falta de pool o la amenaza de falta de pool, porque a veces no es que pueda ser un bleed de seis cada turno, pero ante el primer bleed de seis empieza el estrés de las decisiones, ¿no? ¿Puedo pagar este máster o es una mala idea pagarlo? Porque en una de esas, aun cuando me da algo que estratégicamente me funciona, también me funciona estratégicamente no morirme, ¿sabes? Entonces creo que eso se me hace especialmente interesante del juego del pool, ¿no? Y aquí a lo mejor no es estrictamente el tema de reducirlo a través del bleed, pero sí el tema de la reducción turno a turno del bleed y cómo las decisiones se van estresando. Así es, efectivamente. No sé si aquí quieras ya que nos metamos ya como en el tema tal cual y hablar de la división de los temas como los tienes, amigo. Mira, yo creo que sí podemos meternos un poquito, o sea, sobre todo lo que queremos hacer con esta conversación es, pues eso, digamos como desenrollar el nudo que a veces puede ser el bleed, aunque parezca la cosa más simple del mundo, en realidad tiene muchos layers, ¿no? O sea, creo que una de las pocas cosas que no sé qué tan bien tenemos, o sea, que tenemos bien identificado con claridad o quizá de las cosas que cuando uno va empezando en el juego es de lo que menos distingue, pero que se vuelve muy clave después, es aquello que marca la diferencia para decir que un mazo es desangrado, ¿no? Porque como dice Carlos, al final es una acción que pueden tomar tus vampiros por default, o sea, todo el mundo puede sangrar y todo el mundo puede estar sangrando de uno todos los turnos, pero tú no matas sangrando 30 veces de uno. Bueno, eso es real, Bueno, todo depende. Si tienes 30 minions en mesa, estando en de uno, seguro matas. Bueno, sí puedes matar, pero demos cuenta que para llegar a 30 minions ya son turnos y son estrategias diferentes, entonces en sí, tener 30 minions que sangran de uno no convierte ese mazo en un deck de blick meramente, ¿no? Como retomando lo que dice Luis, ¿no? O sea, qué características tengo para hacer un deck de blick, ¿no? Que como mínimo un vampiro te esté sangrando de tres todos los turnos, porque si ya haces cuentas teniendo tres vampiros ya son nueve y es un peligro latente de tu predador hacia ti. Ya no es lo mismo de que uno, 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 son tres minions. Ah, tres los puedo solventar perfectamente y a lo mejor yo sé blotear o puedo hacer otras cosas y tres no me preocupa. Nueve sí, seis en dos minions y seis en un minion ya es una locura total, ¿no? Ajá, sí, sí, o más, ¿no? Porque hemos visto cosas horribles. Exactamente. Pero, o sea, y creo que aquí el punto es muy interesante en decir, todos los decks pueden blidear, ¿sabes? a menos que pasen cosas sumamente extrañas, pero todos los decks pueden blidear y eso efectivamente creo y estoy convencido de que no convierta a los decks en blid, sino para que un deck sea un deck de blid tiene que estar planeado para que esa sea la forma en la que consistentemente ganes punto tras punto. O sea, eso a lo mejor si eso quieren hacer, pero la cosa es como en la estrategia hago que eso funcione, porque en una de esas regresando un poco al capítulo de la última vez te encuentras a Durga sin enfrente y ya no hiciste nada. Claro. Tienes que empezar a, porque además tendrías un montón de slots de cartas que no estarías aprovechando, ¿no? Digo, sé que esto es muy simplista y sé que el comentario de Lalo es un poco más profundo, pero para tomar las cosas como desde el inicio, creo que para que un deck sea de blid tiene que tener esta intencionalidad en el desarrollo del deck, en la estrategia del deck, en la construcción del deck mismo. De otro modo, pues sería muy simple decir que por la simple capacidad de todos los decks son de blid. Claro. Fíjate que, no sé cómo lo veas, pero después de que estabas comentando Oliver lo que dijiste anteriormente, a mí me parece que lo que realmente marca la diferencia para un mazo de blid, más allá de que nos pongamos, digamos, muy matemáticos y ver a partir de qué cantidad de sangrado por vampiro ya se convierte en un mazo de blid, creo que es más bien el tema de que uno entienda el sangrado de esa manera, como tú lo decías hace rato, ¿no? Que el sangrado es esa forma en la que tú eliminas absolutamente todos los recursos de tu rival. Y no, y ahí ya no se trata nada más de la cantidad, digamos, de pool que tiene el otro y cuánto tiempo va a estar en la mesa. O sea, finalmente, si tú conceptualizas un mazo para que sin importar que el otro te pueda estar haciendo, ¿qué te gusta? O sea, minion tap y sacar una votación con y volverse a llenar al vampiro y eso lo haga ocho veces y a lo mejor a ti te cueste trabajo matarlo. El punto es que tú con el sangrado, tú debes estar visualizando el sangrado como esa estrategia mediante la cual no vas a dejar que salga un segundo vampiro, ¿no? Mediante la cual no vas a dejar que el otro empiece a hacer sus votaciones hacia adelante, que tenga que estar tirando banishment hacia atrás en lugar de estar haciendo un kain hacia adelante, que ciertos recursos de combate no estén enfocados en que el otro gane yendo hacia su presa, sino que tenga que ir hacia atrás porque tú eres el que la amenaza, ¿no? O sea, cuando uno visualiza el sangrado de esa manera, yo creo que cambia mucho la mentalidad de decir, ah, pues sí tengo dos vampiros que sangran de dos en la cripta y entonces pues ya con eso tengo cartas para hacer cualquier otra cosa, pero de vez en cuando sangro a decir no. O sea, el sangrado es en lo que yo estoy poniendo todas mis canicas para generar la atención en la mesa, para que el otro no consiga armar su estrategia y que eventualmente se me va a llevar a ganar puntos. Coincido, coincido. Totalmente de acuerdo. Y que creo que aquí el tema también un poco es, y es algo que medio retomamos de la semana pasada, ¿no? De, ok, bajo la presión, ¿este deck puede hacer otra cosa? Si la respuesta es no y no porque simplemente no está hecho para hacer otra cosa, entonces creo que tienes un deck de blitz, ¿no? O sea, si siempre tienes que ir para adelante sangrando, o en el mejor de los casos a lo mejor tienes las disciplinas que te permiten poner sangre para abajo en un buen día, tipo un Gobern, tipo un Enchant Kindred, a lo mejor esa podría ser tu acción adicional, ¿no? Pero si consistentemente estás yendo para adelante, entonces es una buena pista de que tu deck es de blitz. Y qué bueno que lo retomas de esa manera, ¿no? Creo que es una manera muy entendible, ¿no? Que cómo catalogar un deck de blitz, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, ¿qué hace mi mazo? Pues bledea, ¿qué otra cosa? Nada más. Porque a lo mejor llevo una que otra carta de combate para defenderme, un Secure Heaven, cosas así. Redirijo, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo convierta en otro mazo, porque mi punto, el 80% de mis acciones son para adelante y son para bliviar, ¿no? Exacto. Entonces ya lo demás es como, por si acaso, tengo cinco combatants y un Secure Heaven y los Redirections y tengo el clan que puede llevarlos, ¿no? Es que mira, aquí, Carlos, acabas de dar en el clavo. Creo que estructuralmente los decks están conformados por módulos, o al menos en mi mente siempre ha sido así, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus acciones? ¿Sabes? O sea, porque el tema de la reacción, de la reactividad, eso son módulos que se comparten, ¿sabes? O sea, yo puedo tener, pues teniendo las disciplinas correctas, en términos de disciplinas, claro, teniendo las disciplinas correctas, mi módulo de redirigir, cabe en cualquier cosa que tenga las disciplinas, ¿no? Claro. Pero mi módulo de sangrado, si es el más fuerte, porque además es el activo, eso es lo que yo voy a hacer. La parte reactiva y la parte de los masters, eso son piezas móviles que soportan la estrategia principal, que está basada en mi módulo activo, que ahí son los Governs, son los Enchant Kindred, son lo que tú quieras, pero eso es lo que activamente hace. Reactivamente, ahí ya pueden ser un montón de cosas, incluso podría no llevar redirecciones, porque a lo mejor no tengo las disciplinas, y a lo mejor tengo que utilizar, no sé, otra cosa, reducir el bleed, no sé, algo diferente. Claro, sí, sí entiendo perfectamente. Y creo que sí, creo que es una manera, como bien dices, los módulos, creo que también has dado al clavo eso, ¿no? ¿Qué porcentaje de bleed llevo? ¿Qué porcentaje de otra estrategia llevo? Combate, lo que sea, ¿no? Entonces eso también te da un parámetro a definir tu mazo, ¿no? Y decir, bueno, ahora sí, como dice, ¿no? Esto es lo que hace el mazo, y lo tiene que hacer, también es muy importante, ¿no? Ya que lo haga bien, ¿no? Porque como bien dice Luis, ¿no? Si no estoy preparado para armar un mazo que, o sea, yo armé un mazo pensando en que me tengo que llevar a los cuatro jugadores, ¿no? Entonces tengo que ver las proporciones y ver a cuántas cartas voy a hacer mi mazo, ¿no? Porque si hago un mazo de 60 cartas, pues obvio no me va a alcanzar para llevarme toda la mesa, ¿no? Que es mi propósito principal en un mazo de bleed. Entonces también eso es muy importante en los tamaños de baraja o de mazos, ¿no? Sí, también muy de acuerdo con eso, ¿eh? ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre, sobre todo en lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas. Y mira, ahorita que estás mencionando, Oliver, aquello de las disciplinas correctas, ya que estabas mencionando qué cosas definan a un mazo de bleed, ¿ustedes creen que hay disciplinas que definen a los mazos de sangrado? Yo creo, amigo, que sí, porque te voy a responder de una manera que es odiosísima, pero te voy a responder con una pregunta. ¿Podemos sangrar con todas las disciplinas consistentemente? La respuesta es no. Entonces, al no poder hacerlo así, y además históricamente, el bleed se ha recargado en tres disciplinas, y eventualmente fue creciendo, dando opciones, pero un poco como de una manera reactiva, ante la hegemonía que generó durante muchos años, Presence, Dominate, y Dementation, ¿no? Coincido creo que ahí con Oliver. Obviamente ya hemos visto estrategias, y también hay vampiros que te pueden potencializar eso, ¿no? Pero son como cosas aislados, ¿no? Si yo tengo un vampiro que sangra de dos, o tiene cierta habilidad para bridear, pues no estoy dependiendo de una disciplina, ¿no? Sin embargo, si llevo Dominate, a lo mejor sé que dentro de, puede jugar Tapan Bleed, ¿no? Dominate, Gober, ah, si me bloqueas, a lo mejor llevo otra disciplina, que el Presence también es muy poderoso en Bleed, ¿no? Entonces, pues ahí son las disciplinas por excelencia, también está, este, la Dementación, que es una estrategia, es una disciplina de estrategia de Bleed, por la carta que le da el Kindred Spirit, que te permite bridear a quien tú quieras, te da cierto control a través del Bleed, de la mesa, muy diferente a la política que hablamos, ¿no? O sea, tú puedes influenciar, ah, ok, está bien, me vas a venir a hacer daño, pues mis tres vampiros te van a ir a bridear, y te van a sacar de la mesa, o sea, cosas así. Fíjate que yo lo vería un poco, bueno, tengo un enfoque como un poquito diferente en ese sentido, y más pensando, digamos, o también va a la gente que va iniciando. Fíjate, antes de las disciplinas, yo sí pienso más como clanes que tienen por sus disciplinas, pero esta vocación como que al sangrado, ¿sí? Digo, entiendo y estoy de acuerdo con lo que dicen, por supuesto, ¿no? Y tanto es así que hemos visto en clanes que no tradicionalmente sangra, pero con ayuda de estas disciplinas, sí se hacen muy potentes en ese, en ese tan claro, ¿no? Pero como este enfoque inicial, o sea, de presentación, creo que lo primero que llegas a identificar, o al menos así, yo, yo, yo empecé así, identificando precisamente esos, esos clanes que sangran, ¿no? como por, por tradición. Bueno, pero es que ahí, amigo, estábamos diciendo potato y patata, porque al final del día, los clanes conjuntan un grupo de disciplinas, ¿no? O sea, entiendo, entiendo perfecto, que al final del día es mucho más eficiente decir, bueno, una disciplina hace que sangra, pero un tercio de disciplinas que hacen buen match para sangrar mejor, o para sangrar, reaccionar mejor, o sea, sangrar mejor, a lo mejor pienso en, en presence, dominate, con los Venture, pero sangrar y reaccionar mejor, pienso en Auspex of Uskate, Dementation, Auspex of Uskate, Dominate, de los Malkavian, ¿no? Entonces creo que entiendo tu punto, en que es mucho más eficiente buscar la conglomeración de tres disciplinas que jueguen en conjunto, pero tampoco estoy nada, o sea, no creo que no haga sentido el tema de que al final las disciplinas, o sea, el tema de sangrar sí está recargado en algunas disciplinas, y completando lo que dice Carlos, históricamente Dementation fue un tema y muy interesante porque efectivamente podías llegar a sangrar a otra persona que no era tu presa de una manera amenazante, ¿no? Y eso Dementation lo tuvo mucho tiempo y sigue siendo un poco como el sello de la marca, pero también sumaría, amigo, solo para completar el tema de la administración del pool, porque sangrar a quien tú quisieras con más uno de bleed y ganar un pool, hacía de que Indred Spirits una carta sumamente redonda que rompió un paradigma de sangrado que ya se sentía muy sólido, ¿no? el bleed de Dominate y el bleed de Presence. Sí, sí, no, no, efectivamente coincido, coincido, digo nada más, entonces. No, no, entiendo tu punto, entiendo tu punto, solo que creo que eso, o sea, no es que sea diferente, solo que creo que son dos visiones que llegan al final del día a lo mismo, o sea, será mi punto. Y creo que es válido, ¿no? Porque en los contextos de arquetipos somos personas diferentes, tenemos como que a lo mejor lo que a ti te funciona, a mí no me funciona, digo, no, pues yo voy a armar algo con algo diferente porque a mí me funciona, pero al fin y al cabo va a ser bleed. El objetivo es ese. Obviamente, el objetivo es ese. Julián, ajá, obviamente hay disciplinas que te potencializan y te llevan a otro lado con el bleed, ¿no? O sea, no es lo mismo tener un vampiro, bueno, tener los kytips que llevo yo con Computer, Hatkin y Leverange a llevar vampiros de tres, de cuatro que lleven Dominate, obviamente es un mundo de diferencia porque con uno solo puedo sangrar cinco y lo que yo hago con dos acá. Y por eso yo comentaba que en este foque como principalmente dirigido para quienes van empezando, o sea, siempre generalmente cuando alguien, siempre les decimos, no, pues consiguete un mazo de desangrado de Malkavian o de tal, porque es más fácil a decirle, júntate las cartas de Dominate y buscamos los vampiros de la cripta y o sea, sí, o sea, no más a eso irá mi comentario. Sí, no, 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 completamente, completamente. Y creo que ahorita es todavía más explicativo lo que acabas de decir, o sea, cuando empiezas, acércate a las Malkivians, es mucho más fácil que deciras un deck de Dominate. Y creo que también un poco al punto de Carlos es que creo que de repente, y ya saltando como medio a otro tema, esta onda de los diferentes trenes de pensamiento, o sea, como o las diferentes approaches a la misma estrategia, porque yo sé que si los, que si, es más, estoy seguro que aquí los cuatro en algún punto, bueno, no sé de, no sé de Luis si es una buena pregunta, pero creo que todos hemos hecho decks de Sneak and Bleed, y estoy seguro que los, todos los decks han sido diferentes y han tenido diferentes approaches, a pesar de que sea un Sneak and Bleed, una estrategia que de repente se siente tan lineal. Sí, claro, totalmente. No, y curiosamente yo no lo he armado, o sea, la única vez que lo intenté, terminó convirtiéndose en un deck de Blitz sin sigilo. Pero fíjate que yo me quedé pensando, digamos, como tres pasos atrás en la conversación, y a lo que dice Laro y todo eso, como que se me revolvieron ahí las ideas, pero es que es cierto que el sangrado estuvo mucho tiempo recargado en esas tres disciplinas, porque sobre todo creo que el punto determinante es el, no solamente la consistencia en, en lo que puede hacer, ya, ya decíamos hace rato, por ejemplo, cosas como el Gobern, que no nada más te da la idea de ir para adelante, sino de gestionar tus recursos de una manera en la que aventándote totalmente para adelante, no estés, digamos, como totalmente expuesto, porque te vas ahorrando recursos a través del Gobern, o con el presence, el hecho de que tú también puedas generar recursos hacia, abajo, ganando un pool, etcétera, etcétera, y lo que comentábamos de la dementación, ¿no? Además de que son disciplinas que siempre han tenido tanto acciones para sangrar, como modificadores de sangrado, y que en una sola disciplina tienen toda la consistencia para hacer todo lo que tú quieras hacia adelante, ¿no? Pero a mí una cosa que me da mucha, vaya, que me dio mucho gusto el ver cuando me fui metiendo más al juego, que también existía, es cómo le fueron dando a otras disciplinas cartas para tener un sangrado consistente, consistente y poderoso, que se sintiera realmente como una estrategia a la que le pudieras dedicar todos los huevos de la canasta, y que de todos modos tuvieran sus identidades únicas, jugando con cositas alrededor de las debilidades o de las áreas de oportunidad, digamos, por ejemplo una de ellas es esta carta de quimerismo, la de suspension of disbelief, que en realidad si tú te pones a pensar, tampoco es que el quimerismo tenga una, o sea, un súper turbopotencial de sangrado, ¿no? Y Carlos no me dejará mentir, o sea, casi siempre que tú sangras con quimerismo, es sangrar de tres, porque es de más uno con el suspension of disbelief, más uno con el Fata Morgana, y párale de contar, pero ¿qué hace esta acción? Que evita que la gente te esté reduciendo el sangrado y redirigiendo el sangrado, ¿no? Por lo tanto, no importa que tú nunca vayas a sangrar de seis con esa disciplina, estás haciendo que sea consistente y que vaya a donde tú quieres que vaya, y que cumpla las mismas funciones que el Dominate, a través de un efecto, digamos, adicional, ¿no? Claro. Es que es uno del eje básico, ¿no? Para eliminar a tu presa, perdón, porque puedes tener tu mazo de combate, pero tienes que matar blideando, ¿no? Porque ya conocemos, bueno, cuando hablemos de combate, diríamos todas las opciones que hay para matar con combate, ¿no? Pero estamos hablando de bleed, entonces el bleed es esencial, es inherente, y es esencial que lleves poder de bleed para tener una mejor interacción, ¿no? No te sirve blidear de uno, como bien mencionaba Lalo, y tener, tienes que tener 30 para causar miedo, ¿no? Porque 5, tienes 5 minions que sangran de uno, pues igual hasta los deja pasar el otro, ¿no? Ya no eres una amenaza, el deck de bleed tiene que sentirse como una amenaza, si no te sientes como una amenaza, pues mejor rearma tu mazo de bleed, y haz que con un solo vampiro te teman, ¿no? Porque no van a saber a quién bloquear, a quiero bloquear a este, a este, o a este, ¿no? Porque bloqueo a uno, me tapeo, y si no tengo como desgirarme, me entraron 12 de bleed, entonces eso también es eficiente. Justo, justo, o sea, creo, ahí yo tengo un punto, ¿eh? Y creo que al final del día, a lo mejor no quieres ser una amenaza, tan transparentemente, a lo mejor lo eres, pero te conviene siempre mucho más ser un lobo con piel de oveja, porque cuando te detectan como amenaza, o sea, hay muchos recursos para poder irse encima, ¿no? Entonces creo que, a lo mejor, o sea, eres amenazador, o sea, todo el bleed es amenazador, hay uno que es mucho peor que otro, claro, pero creo que entre menos agresivo te veas, o menos amenaza para toda la mesa te veas, a lo mejor tienes un poquito más de posibilidades de lograr tu cometido malvado, que hacer un statement abierto de decir, pues aquí el que se los va a llevar a todos soy yo, porque a lo mejor puede haber una coalición en tu contra. Pues depende de qué tipo de mazo lleves, ¿no? Por eso si llevas por el bleed, tienes que ser totalmente agresivo, y acabarlo más rápido con la mesa. Si llevas un bleed un poco más discreto, como dices tú, pues tienes que lidiar con eso, y sí, ser constante, pero al fin y al cabo, los jugadores que llevan tiempo sabrán que eres la amenaza. Claro, no, me queda claro que hay quienes pueden y quieren no. Oliver, es que yo creo que aquí, mira, entramos, y yo creo que no hay manera, a pesar de que los teníamos de pronto así tras bambalinas, lo habíamos planeado como, puntos distintos, no va a haber manera de que estos se separen, porque vamos a entrar en todo este tema de, ¿dónde están esos puntos muy fuertes, esos puntos muy débiles del bleed, de la mano, con cómo interactúan con la mesa? Y es que a mí me parece más que esta cuestión de cuándo te pones agresivo, o cuándo ir bajita la mano, depende mucho más de los otros mazos que haya en la mesa, que de cómo tú planeas tu estrategia, digamos, antes de sentarte, ¿no? O sea, porque yo creo que en el momento en que tú ves una mesa, que, por ejemplo, no tiene mazos de combate, uf, o sea, si yo estoy jugando blit con eso, o sea, no me lo pienso dos veces, o sea, es blit de seis, blit de seis, blit de seis, blit de seis, que haga lo que quiera. Sí, totalmente, totalmente. Tienes que ser lo más rápido posible. Sí. Sí, y tampoco quiero que suene que le estoy llevando la contra a todo mundo hoy, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que creo que Carlos tiene un muy buen punto en decir que también depende del mazo. Habrá mazos y contextos, como lo sumas perfecto tú, Luis, habrá mazos, contextos, e incluso personalidades de jugadores que te permitan modular eso de mejor o menor, en mayor o menor medida, ¿no? Habrá veces en que el contexto te declare el enemigo de la mesa, aun cuando no hagas blitz tan potentes, ¿no? En ese ejemplo que tú estás dando, a lo mejor tu blit ni siquiera está en power blit, pero por el contexto mismo te conviertes en el enemigo. Y a lo mejor en una situación en la que hay combate, ese mismo deck termina no siendo el enemigo de la mesa porque hay otras cosas más peligrosas que sobrellevar. Totalmente. Y es que sabes qué, pero mira, aquí, yo creo que esa es una de las grandes, paradojas del blit, que su gran fortaleza es al mismo tiempo de las peores debilidades dependiendo los contextos, ¿no? O sea, el hecho de que tú tengas, digamos, como fortaleza el que seas un mazo muy simple, que en realidad no tienes que estar tomando decisiones muy complejas en el sentido de que es, yo voy y sangro y a lo mejor lo único que me pienso es si meto todos los modificadores que tengo o no, pero al mismo tiempo eso lo que te da de debilidad o ese backfire, digamos, es que cuando te toca bajar la velocidad, ¿de qué manera lo haces? ¿no? O sea, porque sobre todo en un juego que es como es Vampire, en el que la manera en la que fluye tu juego es jugando cartas, ¿no? A diferencia de otros juegos en los que tú constantemente puedes ir robando y, digamos, tienes esta, lo que le llaman como el card advantage, ¿no? Que es, yo puedo ir acumulando muchas cartas en la mano y por lo tanto preparándome turnos o preparando como de aquí al futuro, en Vampire no tienes eso, ¿no? O sea, todo el tiempo estás jugando y robando y en el momento que tú te detengas se detiene tu estrategia completa. Si tú empiezas a bajar la velocidad de un mazo desangrado, eso al final significa que hay cartas que no estás jugando y cartas que estás teniendo ahí durante mucho tiempo. Y eso te puede llevar a que en determinado momento se arruine toda tu estrategia por tener cartas que no necesitas en un momento ya distinto de la partida donde necesitas otras cosas. Muy de acuerdo, ¿eh? Muy de acuerdo. O sea, y eso nos lleva un poco como a uno de los puntos que tocábamos al inicio, ¿no? De que tu mazo hace lo que hace. Y entonces dejar de hacerlo suena a que entonces no estás jugando para ganar, ¿no? O sea, estás ahí medio estorbando. Que también de repente puede haber momentos en los que estratégicamente te convenga hacer slowdown por alguna razón muy específica. Pero estoy seguro que el 90% de las veces hacer slowdown no te va allí para ganar. No, totalmente. Y ¿sabes qué? Y yo creo que además eso también dependerá mucho de las disciplinas. O sea, si tú estás jugando Dominate, es muy fácil de pronto hacer el slowdown porque entonces te dedicas a hacer govern para abajo, ¿no? Y sabes que con Dominate, por lo salvaje que es, eventualmente, aunque no sea con govern, vas a sangrar de cuatro con un conditioning. Pero en cambio, si tú estás jugando, por ejemplo, con dementación, o sea, con dementación no hay slowdown. Porque a menos que tú te hayas metido cartas como de call o cosas por el estilo, o sea, todas tus acciones son sangrar, sangrar, sangrar. Y ahí tu slowdown, ¿qué va a ser? Y a mí me ha tocado ver eso en mesas. Me tocó en algún torneo en Lucky, perder mesas y sentir así una gran frustración porque el mazo que era de sangrado se dedicó, no nada más a que tú dijeras, o sea, tiene tres minions y está sangrando con uno. no. O sea, detuvo completamente su sangrado, no hizo absolutamente nada a un mazo porque dijo, es que es de rush, no me vaya a pegar. y terminó desbalanceando toda una mesa entregándole todo el juego a su predador. Claro. Por no sangrarlo dos turnos. Y eso que dices está bien interesante, pero Carlos, mejor tú. Sí, justamente lo que dice Luis, creo que es algo que obviamente a jugadores nuevos les va a costar aprender cuándo tienes que, o sea, qué mazo tienes que hacer para no frenar jamás, ¿no? Y qué mazo puedes, como bien mencionabas, ¿no? A lo mejor no obtener un perfil bajo porque con Blit no vas a tener un perfil bajo jamás. O sea, siempre vas a hacer algún foco, pero como también menciona Luis, que cada mes es diferente y cada contexto va a ser diferente. También el Blit te aprende, te enseña a lidiar, ¿no? Con todo eso, ¿no? Porque no juegas la misma mesa igual dos veces. Entonces, por eso se recomienda mucho que jueguen con Blit, porque es la estrategia principal del daño directo, pero también empieza no solamente a decir, bueno, mi deck hace eso nada más y también en el entorno de la mesa, qué pasa si me redirigen, voy a ayudar a mi predador a que saque a su, digo, a mi presa que saque a su presa. O sea, también te enseña cierto tipo de, pues, el, el juego en sí, ¿no? El juego de lo que. Te enseña el núcleo principal del juego, ¿no? Y cómo ganarlo. Exactamente. Sí, ya cuando. Lo que hablábamos la otra semana. Ya cuando vas cogiendo experiencias y tienes que ver que con qué mazo no puedes frenar y te arriesgas a los arcos a los redirecciones, o sea, también tienes que estructurar el mazo ya con la experiencia para los que son nuevos y los que ya tienen experiencia. Es difícil jugar Blit, ¿no? Este, un jugador, pues, de los que ya son antiguos a veces que todo mundo piensa que jugar Blit es fácil, no es fácil. Jugar Blit también tiene su complejidad, al igual que todas las demás estrategias. Lo que acaba de decir Luis, o sea, la verdad es que se me hace un testimonio bien interesante porque uno pensaría que no pasa nada si dejar de blitear, pero no. También dejar de blitear significa traer desbalance porque entonces estás dejando de meter presión y una presión importante para que la gente empiece a crecer sus juegos, ¿no? entonces sí está interesante también de repente visualizar a Blit como una estrategia que requiere también cierto buen ojo, cierto buen entendimiento, porque incluso hay herramientas dentro del Blit mismo que te pueden llevar a presionar de maneras laterales. Por ejemplo, Kindred Spirits, que creo que Kindred Spirits y el tema de Julia Prima y otras, y un par de cosillas las vamos a abordar diferente, pero también un poco como para ir haciendo ahí como el lobby de ese tema. Hay otros recursos, ¿no? Que dentro del Blit mismo pueden ayudarte a presionar y pueden ayudarte a negociar, que eso es algo que de repente el Blit parece que no tiene. Sí, totalmente. Y mira, aquí me gustaría más bien hacerles un poco una pregunta, o sea, ustedes, por el tipo de jugador que son o por cómo llevan sus estrategias, esta estrategia tan particular del Blit que parece que solamente va para adelante, ¿cuáles son las cosas que más les gustan o que más hacen para interactuar con la mesa como un todo? Jugando un mazo desangrado. Depende, ¿no? Depende que, por ejemplo, si llevas Kindred Spirits, pues sí tienes mayor interacción con la mesa, ¿no? Por eso digo, yo les pregunto a ustedes por lo que ustedes más juegan. O sea, por ejemplo, tú con tu mazo de quimerismo, ¿cuál es la manera en la que tú te visualizas como parte de una mesa de cinco jugadores y no nada más como caballo de carreras hacia adelante? Ah, claro, pues ahí tienes más, o sea, te apoyas en otras cartas, ¿no? No solamente va a ser Blit, ¿no? Ese mazo lleva los clásicos Sensor y los Cocidos, que dicen así, pues ahí puedes informar, influenciar en la mesa, pero el mazo generalmente es de Blit, ¿no? Sabes que tienes que ir para adelante y cómo interactúas, si interactúas de esa manera, ¿no? También esa es una amenaza muy grande, por ejemplo, en ese mazo, ¿no? En el mazo, por ejemplo, que tengo de los Kaitis, ahí no interactúas con nada, más como caballo de hacienda hacia adelante, pero ahí también es algo muy importante y no tienes el riesgo de que me van a redirigir cuando le metís 4 o 5 de sigilo, ¿me redirigen? No llevo sigilo, entonces no es una amenaza para la presa de mi presa, o sea, entonces eso también hace pensar a mi presa, lo voy a redirigir, no lleva sigilo, ¿qué hago? Entonces son maneras de interactuar, porque ahí estoy interactuando con la presa de mi presa, va a decir, bueno, si me redirige, sé que no lleva sigilo, no es una amenaza, entonces mientras él se come a mi predador, yo puedo ir hacia adelante, entonces por eso muchas veces el mazo, aunque es muy poderoso, deja jugar a los demás de cierta manera, cuando ya ven que ya se llevó a dos, es cuando dicen, maldita sea, ya no lo puedo controlar, en esos de los que estoy jugando actualmente. Y yo creo que en general el Blit, no, pero tú Lalo, por favor, porque ya hablé mucho. No, dale, dale, yo solo iba a decir que de repente el Blit, se siente como un poco de manos atadas para la negociación, porque es sumamente específico lo que hace, no, entonces o vas para adelante, o como dice Luis, de repente si tienes el cómo, pues pasa sangre para abajo con un Gobern, con un Enchant Kindred, sin embargo, creo que pensando en estos momentos en los que tienes que hacer slowdown, o estos momentos en los que te ves forzado a negociar de alguna manera, tienes que llevar un que ofrezco, no. Y creo que los Malcavian de repente tenían eso a través de los juegos de Malcap, y el Malcavian prank, y ese tipo de cosas que de repente eran un poco, pues yo puedo ofrecer esto, yo puedo traer esto al juego, para tener recursos para negociar. Pero en general el Blit se siente sumamente frontal, y sumamente, o sea, el Blit como tal, o sea, ya lo que le quieras meter aparte, pues es historia aparte, pero el Blit como tal se siente como muy no dispuesto a negociar, porque dispuesto a negociar, ¿qué puedo negociarte? No blidearte este turno, slowdown para mí, y es perder, perder. Blidearte de 3 en vez de Blidearte de 6, suena que te estoy medio picando los ojos, ¿no? Pero creo que si tú lo que buscas es esa interacción, y ese qué puedo hacer para que eventualmente el que rochea decirle, oye, no me rochees y yo hago tal, creo que ya es un poco hacer estrategia, ¿no? O sea, qué puedo meter en los espacios que me sobran, para llegar a esa negociación, o llegar a esa interacción con la mesa, como menciona Luis. Claro, ahorita que estabas diciendo eso, creo que el que te, y creo que lo vimos con nuestros amigos de Blideal 3, no sé si es una frase de Ginés, que dice que el que te ofrece un trato, es porque sabe que tú eres la amenaza, el que ofrece un trato, es el que se siente vulnerable, y así es verdad, o sea, tú no haces tratos cuando sabes que tienes el control de las acciones, o de la mesa, o en cierto punto del juego, ¿no? O sea, tú haces tratos cuando dices, necesito hacer un trato, porque necesito sobrevivir, necesito hacer algo, necesito pasar mi votación, o sea, voy a irte a pegar, porque sé que te vas a llevar a otro punto, ¿no? Entonces, ¿qué hago, entonces dices, pues si me tienes que venir a pegar, ven y pégame, ¿no? O sea, a lo mejor me vas a pegar dos, tres, pero también tú vas a desbalancear la mesa, ¿no? Por matarme a mí, tu predador te va a llevar a ti, o tu presa va a ganar un punto, entonces es algo muy complejo. Sí, porque a nadie le gustan los Kingmakers. Sí, pues sí. Fíjate que, a lo que preguntaba Luis, este, fíjate que, efectivamente, creo que son unas cuestiones, este, diferentes. Yo, por ejemplo, a mí, no, no soy tan, bueno, ustedes saben, y lo he comentado en algún otro programa de Masterface, que yo no soy tanto partidario del SNCAMBRED, sí tengo por ahí un par de mazos que lo hacen, pero no soy tan parte, porque a mí me gusta más bien, efectivamente, como que la confrontación, y pues la parte que me gusta mucho es el combate, ¿no? Entonces, esta noción de que el trabajo se tiene que hacer, me gusta mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis mazos, por ejemplo, de la Sombra, de la Sombra, generalmente, que vienen apoyados por el sagrado de Dominic, pero siempre buscan ese combate, ¿no? Entonces, buscan, efectivamente, obligar a la presa a interactuar, efectivamente, de esta manera, ¿no? Ya sea, o buscando redirigirme, o buscando, o sea, pero ser constantes, es la constancia, lo que en algún momento van a pasar los, van a empezar a pasar los sagrados, ¿no? Entonces, es eso. Y si por ahí de paso, termino eliminando también a los minions de mi emperador, pues bueno, ¿no? Es esta parte, Y también están los, también este, este esquema que también me gusta mucho, este de los Tap and Bleed, que funcionan mucho, ¿no? Con este, con estas estrategias en, apoyadas con distintas, tanto con el Fortitude, como con el Protean y otras cosas, este se pueden ser bien, bien interesantes, que también te ayudan a abrirte posibilidades a otras cosas, ¿no? Que pueden ser, pero también no puedes, no, no te puedes diversificar tanto, ¿no? O sea, a mí me gusta esa, parece a mí, esa, esa mezcla del, del Bleed con otra cosa, tanto, hacer un Toolbox, tanto, este, no, no soy, no soy tan particular, por la complejidad que tiene también, ¿no? O sea, si no necesito, es que tienden a ser masos complejos. Que bueno, igual ahí ya nos vamos metiendo un poquito en otros temas, ¿no? Cuando ya empiezas a combinar el Bleed con otra cosa, y entonces ya tu mazo ya no solamente se trata de sangrar, sino de las cosas que pueden pasar cuando eso no sucede como tú quisieras, pero, pero claro, también son estrategias ahí que complementan eso. Lo que sí está bueno que trajiste a la mesa es que ya empezamos con estas diferencias entre el Sneak and Bleed, que básicamente es cuando uno sangra con sigilo, o cuando lo hace sin sigilo, ¿no? Sí, sí, definitivamente, y creo que además es como de los, de los caminos que se sienten más seguros, ¿no? O sea, como sangrar con algo de sigilo, o al menos el suficiente para sentir la seguridad, ya sea que tenga que esperar a lo mejor para tenerlo en mano o no, pero, es una gran combinación, y creo que también esto nos puede permitir hacernos la pregunta de, o sea, si realmente haces estrategia alrededor de, del concepto, es decir, del Sneak and Bleed, o tienes que hacer estrategia alrededor de las disciplinas, o a lo mejor son la misma cosa, ¿no? Porque hace rato llegamos a una pregunta, o sea, estábamos, ahí les va la anécdota que nadie pidió, pero ahí les va, estábamos platicando sobre el capítulo de hoy, y yo dije, oigan, Power Bleed, y Luis me dijo, no, es que Power Bleed te obliga a hacer estrategia alrededor de la disciplina, y lo cual a mí me hizo reflexionar, dije, tienes razón, no todas las disciplinas pueden hacer, pueden hacer Power Bleed, y luego dije, oye, pero tampoco no todas las disciplinas pueden hacer Sneak and Bleed, ¿no? Entonces eso está como, yo me quedé un poco como muy interesado en decir, o sea, alrededor de, si giran alrededor de las disciplinas el Sneak and Something, o el Bleed and Something, o como lo quieras ver, ¿no? Uf, fíjate que, a mí mi opinión es que, sí, pero habrá algunas disciplinas que te dejan, digamos, escoger a ti, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, es muy claro, por lo menos para mí, cuando tú haces un deck de Sneak and Bleed, que es sangrar con sigilo, que suceden dos cosas, la primera, es que básicamente no tienes hueco para nada más, ¿no? O sea, la cantidad de cartas de sigilo que necesitas, para consistentemente generar el sigilo que requieres, que básicamente, así por lo menos como yo lo veo, es que tienes que ser capaz de generar 3 de sigilo, casi casi para cada acción, porque en el momento que lo necesites, tiene que estar ahí, y tienes que poder sangrar, por lo menos de 4 o 3, cada vez que una acción suceda, ¿no? Entonces te quedan muy pocas cartas para eso, y son pocas las disciplinas que te dan de forma eficiente esa cantidad de sigilo, ¿no? Y por eficiente me refiero a que sea a lo mejor en pocas cartas, en que cueste poco, ¿no? O sea, de nada te va a servir intentar hacer un mazo de Sneak and Bleak cuando tu disciplina, entre comillas, de sigilo es el celerity, ¿no? Y tienes que pagar 3 de sangre por 2 de sigilo, o sea, nunca en la vida. O sea, me parece a mí muy obvio de pronto, porque el Sneak and Bleak más grandioso de todos, siempre han sido los que tienen offusca, porque es la disciplina de sigilo que no cuesta nada, la disciplina de sigilo que te deja además tener tu propio minijuego del sigilo, ¿no? De ahora puedo dejar a un vampiro girado, ahora puedo guardarme el bleed para lo que sigue, y tiene sus truquitos, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo diría un poco eso, o sea, que jugar al Sneak and Bleak sí es jugar alrededor de ciertas disciplinas, porque tienes que poder hacer esas cosas. Porque, o sea, también existe la posibilidad de hacerlo a través de Obtenebration, ¿no? Por ejemplo. Pero es más caro, ¿no? Se vuelve caro. Sí, se vuelve caro. Y acabas con el recurso del vampiro, porque si hablamos que juegas Dominé y Go Bear, cuesta 1, Conditioning cuesta 1, más aparte las cartas que hayas utilizado para pasar tu acción, pues estamos hablando que un vampiro de 10, en esa acción ya está la mitad, entonces, ¿cuánto te puede rendir ese vampiro a lo largo de la mesa, ¿no? Ya te obliga a pensar en otras cosas, a lo mejor el pad, llevar ciertas cosas que te permitan sustentar el gasto de sangre. Sí, totalmente. O que también de repente sustentar el gasto de sangre significa que a lo mejor no voy a poder blidar cada turno consistentemente de 6, pero que cuando lo haga lo voy a hacer bien, hoy voy a meter un super blida y horroroso que la gente, que a lo mejor me dé el punto de victoria. Entonces, porque también depende de cómo lo hagas y con quién lo hagas y el contexto, ¿no? O sea, la toma de decisiones. que creo que pensando, perdón, rápidamente, que creo que eso que acabas de decir fue lo que, lo que originalmente dio, digamos, paso a este término del power bleed, ¿no? O sea, cuando los malcabian les quitaron dominate, básicamente todos los que quedaron que te sangraban con dominate fuerte, no tenían disciplinas para pasarlo consistentemente sin gastar recursos, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea del power bleed fue de ahora que nos cuesta nuestro sigilo, pues hay que medir bien cuándo blideamos fuerte y saber qué es eso. O sea, que estás echando todos tus huevos en uno o dos sangrados porque tu vampiro de 6, después de dos acciones, ya se quedó sin sangre. Claro. Sí, justo. O sea, creo que el power bleed justamente vino de eso, o sea, estoy muy de acuerdo contigo. Y curiosamente siento que el power bleed no está tan del lado de los malcabian como está de repente del lado de la sombra y del lado de los Giovanni. O sea, como que siento eso, no sé por qué, porque además el tema está en que los malcabian tienen esa disciplina que es súper del pueblo, que es Ophus, que a veces ni cuesta y les da los recursos para lograrlo. Cosa que Obtenebration y Nigromancia, de entrada a Nigromancia tiene bien poquitas opciones para lograrlo. Pero el detalle que tienen los la sombra y los Giovanni es que ellos sí pueden meter las manos. Entonces ellos sí se pueden presentar en ese contexto donde sí te voy a centrar de 6, me vale, ven a buscarme y te rompo la cara. Pero creo que también los otros pueden meter las manos. Si hablamos de Dementación, tienen una carta muy poderosa que se llama Coma. Mientras no hayan un Immortal Grab, pues igual también se arriesgan a eso. Bueno, pero o sea, sí, o sea, sí, sí, efectivamente. Pero sí entiendo al halo, o sea, al final no es lo mismo que tú, digamos, te cueste 0 el sigilo de Ophus Gate, pero te cueste 3 un coma, a que te cueste 1 el sigilo de Obtenebración, pero después te cueste 0, o 2, un Entomén, o te cueste, no, exactamente, te cueste 1 una grabación de Nigromancia, ¿no? Claro, pero ahí hablamos ya de otro arquetipo, ¿no? Ya sería... Sí, 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 sí. Es que es eso, es que ves cómo soportas... pero, pero sabes qué, Lalo, o sea, yo creo que sí es cierto, porque en realidad la primera idea que yo tuve cuando dijiste que metían las manos, es porque es muchísimo más eficiente hacer un combat dance con Nigromancia y con Obtenebración, que hacerlo con Obtenebración. Totalmente. Ahí, ahí, en realidad eso es lo que yo estaba pensando. Sí. O sea, que es, vienen a buscarte y sí, o sea, donde te agarren de cerca, muchas veces ya la mitad de tu cripta, de tu cripta Malkavian ya no hizo, este, combat dance. Claro, porque el combat dance casi siempre te va a hacer combat dance. Estás pensando en esos viejos arquetipos del Marca del 94, ¿no? Totalmente, totalmente. No, además también pensando en, en, en históricamente que antes los Malkavian no tenían un combat dance, o sea, el combat dance de Ophosky es nuevo, así se los pongo, es nuevo. A pesar de que ya tiene tiempo que salió, pero sí es nuevo. Es algo que en percepción es nueva, ¿no? Pero si son un Shadow Body o un Obliet de Obtenebración o un Spectral Divination, es el de, no, no, es el de... Es el de la Intervention. Es el de la Intervention, ajá. O sea, esas cartas son viejas, ¿no? Así tal. Sí, esas nacieron con la disciplina. Tal cual, exacto. Entonces, tiene un muy buen punto Lalo, que yo también había mal interpretado, pero regresando a los combat dance, sí tienen como decir, bueno, a lo mejor con el Immortal Grapple me vas a pegar, pero de todas las otras formas me sigo salvando. Exactamente. Claro. Yo creo que es un poco por ahí el tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, el Sneak and Bleed, por ejemplo, también tiene sus maneras en las que, ya hablamos, digamos, del poderoso, del que cuesta, pero también tiene sus maneras de ser extremadamente barato, ¿no? O sea, no se diga, por ejemplo, ahí el de los, el de los etitas, o sea, sangrar con presa en Sofuscate debe ser de las cosas más baratas del mundo. Sangrar con presa en Sofuscate está cabrón, sangrar con presa en Sofuscate protean está más cabrón todavía. Bueno, claro, ahora, ahora que es protea, ¿no? Pero, pero incluso los viejos etitas, o sea, con una Intimidation, te estaban sangrando, prácticamente de cinco pagando uno de sangre después de Late of Elation. O sea, esas son cosas también. Sí, claro, claro. También, por ejemplo, ese, ese tema de Ofuscate Presence que sonaba bastante bien porque sonaba muy económico, se convirtió como en algo más malvado cuando llegaron los, los Bali, ¿no? Claro, claro, porque los Bali tenían otros modificadores que, que no costaban y te daban más. Tenían justo dos cosas que, que, que capitalizaban el ir para adelante. De psicomaquia, que era otro falla, tu block, junto con lo que pudieran juntar de, de el de Impersonation, y un más tres de Bleed, ¿no? Si es más tres el, el Sense de Sin o es más dos. Más dos, pero ese no cuesta y el Aero of Elation sí cuesta. Justamente. Correcto. No cuesta, entonces era sumamente eficiente. Gastabas unas, dos sangres y querías pasar, y así es que dos vampiros no pudieran bloquearte, y en un buen día mandabas a atorpor a alguien porque el psicomaquia hace un daño. No, y es que, es que ahí sí nos ponemos un poco como de identidades de todos, ¿no? O sea. Bicambleed yo creo que tiene solamente un sabor, ¿no? O sea, es como ve para adelante y luego le pone sigilo, que después la gente se tuvo que poner creativa, o bueno, los desarrolladores tuvieron que poner creativos con qué cosas le daban a cada clan, para que se sintiera único de todos lados, ¿no? Y que lo fueran logrando, ¿eh? Los desarrolladores de los Vali, cosas como los nocturnos, la misma dementación que nació como disciplina única, etcétera, etcétera, ¿no? Y mira que, por ejemplo, para la llegada de los, de los Kiasid, Dominate of Tenebration ya estaba muy explorado, el Power Build ya estaba muy explorado, pero llegan los Kiasids y les dan más herramientas para ir para adelante y les dan dos cartas que se volvieron, bueno, tres de hecho que fueron una locura, les dieron Stone Travel, que era, más allá de que me agarres, no va a haber combate, ¿no? No vamos a llegar ni a que juegues tu inmortal. Les dieron la primer carta que fungió con este mood de Disengage, me parece que fue justamente Fake Contortion, que cancelaba un Grapple, ¿no? Y luego les dan... Y maniobra. Y maniobra, y uno de sigilo, o sea, hazme el re chingadísimo favor, y finalmente Song of Man llega eventualmente, que creo que es una de las cartas de clan más brutales que existen, pensando en lo que el clan hace bien, y si no lo hace, con esa carta puedes hacer que lo haga también, en contextos muy específicos, ¿no? O sea, su minisemana de las pesadillas que pueden jugar cada turno, o sea, es que era horrible, o sea, justamente como dices, darle una minisemana de las pesadillas a un clan que tiene Dominate, o sea, eso lo hizo gente muy enferma. Así. Me hiciste reír y sin ganas, amigo, porque sí, sí, la verdad, sí, sí, me lo hizo gente muy enferma. Si pensabas que Julia Prima ya la había hecho alguien muy desequilibrado, llega Julia Prima con Semana de las Pesadillas. Con Semana de las Pesadillas, así es, así es. Si eres fan de los juegos de mesa, o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual. Disponible en Spotify y otras plataformas. Pero, no, termina, amigo, por favor. No, no, porque yo iba a pasar a lo que seguía, pero no, termina, termina. Solo iba a decir que, retomando el punto, a mí algo que me da mucho gusto es que, ya sean las hijas de la cacofonía con su ensemble, ya sean los chiasits con su sonopan, o incluso los blood brothers, que también tienen ahí un par de cartas para lidiar, o los mismos alubres, antitribo, que tienen unas cartas para lidiar. Me gusta mucho que al final del día, convirtieron algo que parecía un problema, que era que el bleed se concentrara en disciplinas, y que parecía como un, como que estaban remendando el juego al darle bleed a otras disciplinas, y o clanes, porque se sentía un poco artificial decir como de, ay, pues ahora como bleed es lo que gana, ahora le tengo que dar a todos, y ver cómo lo hago que se sienta orgánico. Afortunadamente, y con el tiempo lograron dar en el clavo, y lograron hacer justo eso, que desarrollar personalidad, y que se sintiera orgánico, y que no se sintiera como un reflejo mandatorio, de tener que hacerlo porque el, porque Dominate rules, ¿no? Claro. Y ahora es interesante porque creo que a los de Black Chantry les va a tocar la tarea inversa, ¿no? O sea, en un mundo en el que quinta edición nos ha dado muchos clanes con Dominate, ¿cómo le hacemos para que no tengamos cinco clanes jugando al Govern Conditioning en doce copias de cada una en todos los masos? No, pues se está viendo, se está viendo. Pero bien. Y luego está, o sea, la otra cara. Espera, espera, antes, antes nada más, porque quiero hacer ahí una mención ahí especial, en este punto, antes de que pasemos a otra, decir que efectivamente estos, y hubo clanes que nunca vieron Luz con esa, con esa posibilidad, ¿no? Hablando de los asamitas, ¿no? Pobrecitos. Los asamitas. Claro. Los asamitas les dieron el, les dieron Luz, ¿no? Que era Blitz. Les dieron Luz, y la que usa los de Aus, pues con... Draught the Soul. Pero ¿cuántos más os viste haciendo Luz? Sí, sí, y que además los asamitas, por mucho que tuvieran acción, no tenían modificador desangrado, ¿no? Y yo creo que a lo mejor es algo que sí es cierto, que qué bueno que lo trae Lala a la mesa, porque no lo hemos mencionado. No es lo mismo que tú estés sangrando, aunque estés sangrando de tres, pero con una acción, o sea, que se vea todo lo que tú puedes echar ahí ya en la mesa, a que después te metan el modificador, que es el que te termina haciendo el daño, ¿no? Pero mira, a mí, y qué bueno que estamos agarrando este tren de pensamiento, porque qué diferente se siente Luz a estas cartas, que descartas una carta para conseguir más una Blitz. Claro, claro. O sea, se siente mucho más pensado, mucho más estratégico, mucho más en el momento, o sea, además, la... cómo recapitalizas el recurso, ¿no? Porque puedes capitalizar muy bien una carta de combate para hacer lo que tiene que hacer, pero esta reinterpretación del combate en Blitz, me parece que sí de repente está ayudándole a un clan que históricamente se vio nunca beneficiado por las disciplinas que tenían y por el desarrollo de las disciplinas como se fue dando históricamente. Y tanto que lo vemos ahora ya con más ganadores de torneo de Banujaquim. Ajá, y de Sangrado. Y además, sí, justo. Pero, y también un poco retomando lo que decía, lo que decían respecto a qué hacer de cara a una quinta edición donde hay tanto Dominate, yo creo que tristemente el juego se va a recargar de nuevo en Dominate, o sea, esto se volvió pendular, porque, de entrada, porque el contexto te lo está pidiendo a nivel cómo se están sintetizando las disciplinas. Y en segunda, porque se volvió un poco como estándar de cómo arrancó mi juego, o sea, con los gobernadores superior, se está estandarizando eso de alguna manera, y los que lo tienen, creo que lo capitalizan muy bien. O sea, yo retomo el ejemplo de cómo vivimos la situación de estos decks chiquitos que salieron hace poco. El único que se sentía complicado de jugar era el que no lo hacía. Claro, ¿no? El no será. Sí, el no será. Sí, pero fíjate que, mira, ahora que estás mencionando eso, hay algo que a lo mejor no nos hemos detenido tanto, más que, o sea, ligeramente le hemos pasado, pero también está todo eso para jugar en contra del bleed, ¿no? Y que qué bueno que entra, digamos, un poco en esta parte de la conversación, porque vamos a ver esa gran diferencia entre los mazos con sigilo y los mazos sin sigilo. O sea, cuando tú tienes un mazo de sangrado atrás, lo primero que pensamos siempre es redirección, ¿no? O sea, como que cuando uno tiene la capacidad de redirigir, se siente muy seguro, y cuando no la tiene, empiezas a sudar frío, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que hayan, por ejemplo, reimpreso cosas como Telepathy Counter, que hayan metido la reducción de bleed de nuevo en el juego desde hace un poco de tiempo, digamos, con cartas que le dieron, por ejemplo, esas amalgamas de Serpentis Presence, que es reducen dos el bleed desde básico en la amalgama y cosas por el estilo, o sea, son opciones para jugar en contra del sangrado. Y si esas opciones también aumentan en cualquier clan o cualquier combinación de disciplinas que, por ejemplo, no sea Dominate, va a ser muy interesante porque el juego de nuevo puede verse bastante diversificado, ¿no? Sí, totalmente. Pero, pues bien. Bueno, no, no. Dinos, no, 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 es que, no, síganle, me espero, me espero. Ok. Porque entonces, ahora sí pasamos a la otra cara del sangrado, o sea, que es cuando ya no usamos sigilo, o no lo usamos o no lo tenemos, ¿no? Porque yo creo que dentro de todo eso es lo más famoso es los Ventrue, que tienen dos disciplinas de sangrado y ni una sola manera de pasar sus acciones más allá de cosas como un bonding. Lo mismo, un seduction, ¿no? Exactamente, un seduction, y entonces nos enfrentamos a lo que para el jugador nuevo pueden ser muchos problemas, pero probablemente, al menos en mi experiencia, cuando uno empieza a agarrar, cayo en este juego, termina siendo de lo más satisfactorio, ¿no? O sea, jugar sangrado sin sigilo, para mí es increíble. Sí. Y la cosa también, sí, sí, definitivamente, es bien divertido, pero también la cosa es, ¿qué quiero que pase cuando me bloquean, ¿no? Entonces, es ahí donde empieza la ramificación de opciones, ¿qué quiero que pase cuando me bloquean? Que se queden, claro, sufriendo porque no lograron hacer nada, porque les hice Majesty, solamente se giraron y yo termino enderezado, o sea, todo el tema de Tapan Bleed, ¿no? O estos, estos Ventrue que tenían, además de todo potencia, entonces te bloqueaban, les hacías un daño, te lo prevenías y les hacías disarm. Entonces, ahí hay como muchas vertientes, y creo que es justo en el momento en el que te bloquean, cuando empieza como esta decisión de, ¿qué tiene que pasar? O sea, mi deck hace Bleed, y hace otra cosa para ese momento, ¿no? Exacto, exacto, que fíjate que, para mantenernos en la línea purista de este capítulo, yo creo que justo lo interesante es eso, ¿no? Lo del Tapan Bleed cuando tú no llevas un módulo de consecuencias después del combate, ¿no? O sea, sino que capitalizas de una manera proactiva con otras cosas que también vayan a afectar el pool del otro, o construyendo eso que a lo mejor no te da o sacrificas en nombre de la velocidad que te daría el Sneak and Bleed, ¿no? O sea, en lugar de que yo vaya a mantenerme vivo sangrando, o sea, y simplemente consiguiendo mi punto y los seis de pool que eso me da, me mantengo vivo con otras cosas, pero que no entorpezcan mi módulo de sangrado, ¿no? Digamos. Exacto. O sea, que no termine sacrificando espacios por ser reactivo. Exacto. Ahí yo, porque así, la verdad es que los Ventrus sí son para mí, digamos, ese como gran, gran ejemplo de esto, y de ahí yo creo que las estrategias de otros clanes son, ¿cómo hacemos lo de los Ventrus con las disciplinas que nos tocaron? Porque es que los Ventrus es eso, o sea, es voy, te sangro, y si no lo logro, o sea, de todos modos, tengo o Majesty si me bloqueas, o Freak Drive para cualquiera de los dos casos que pase o no pase, y yo mantenerme enderezado para cualquier otra cosa, ¿no? Hablando, tengo prevención, ¿no? Porque, como dicen, lo meten las manos, ellos tienen prevención y ponen el famosito palito ya con Target Vitals, ya son dos cartas que no cuestan, que te pueden hacer daño, ¿no? Y aparte me prevengo. Exactamente, o sea, porque incluso, como dices, o sea, están esas versiones de, yo también puedo de pronto ejercer esa violencia con los palitos, pero también hay otras que se la juegan a puro Majesty y Soak, y es, no importa, o sea, no importa que ahorita no haya conseguido sangrarte con estas cuatro acciones que hice, porque mis vampiros no se van a morir, y tengo otros diez turnos para hacer lo mismo, y te voy a intentar sangrar de seis con cada vampiro, cada turno que sea posible, ¿no? Oye, yo quería hacerles una pregunta a propósito de esto, de qué es lo que pasa con el bloqueo, si ustedes, este, ven, consideran una estrategia, este, de esto, si la ponen dentro de los Sneak and Bleak, o más bien dentro de estas, de Tapan Bleak, esta fase, a lo que yo le llamo como que ese falso sigilo, o sea, estas son todas esas cartas que, o sea, te impiden o inhiben el bloqueo, seducciones, las velitas, este, el de este, la lengua de cocodrilo, o sea, ustedes, ¿cómo ven esa apoyando a la estrategia del Bleak? Yo, yo creo que todas, todas son bastante buenas, y a mí lo que me gusta mucho de esas, es que, se han ido, digamos, como acoplando poco a poco, a identidades muy particulares de los clanes, ¿no? Y de distintas estrategias, además, o sea, yo creo que muchas de esas tienen las restricciones suficientes, para que, se sienta único jugar con cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, a mí, el caso particular de los Giovanni, siempre se me ha hecho muy curioso, porque el Giovanni, el mazo Giovanni de sangrado, siempre se me ha hecho el punto intermedio, entre jugar al Bleak con sigilo, y jugar al Tapan Bleak, ¿no? Porque en realidad, todo lo que tienen, es básicamente sigilo falso, o sea, los Giovanni alcanzan máximo dos de sigilo, que además les cuesta uno, entre, eh, Spectral Divination, y, y Bonding, y si juegas el Bonding, además, ya, ya no puedes sangrar de más de cuatro, y los demás es, me quito uno con Seduction, y me quito el otro con la velita. Y luego te quitan otro con Sleeping Mine también. Ah, bueno, y los que lo llevan, ¿no? Porque ya son menos, pero, claro, pero eso, o sea, es ese punto intermedio de, no voy a dejar que me bloques, y, eh, sin llegar a necesitar, necesitar sigilo, o ya que me quité a los dos de Auspex superior, o al que tiene el Bowl de Convergencia, o lo que sea, entonces, ya uso mis dos de sigilo, y paso, ¿no? Y también la otra mención, que no sé qué les parezca, es el Protean, que para mí, de nuevo, está muy en medio. O sea, porque el Protean, ahora con las cartas que les han dado, tiene un sigilo, digamos, ahí en costo, entre la Obtenebración y el Ophuscade, porque ya tiene sigilo que no cuesta, y el sigilo que cuesta, alcanza dos, alcanzas así cositas, y por otro lado, también está el, ah, ya me bloqueaste, bueno, pues no importa, ahora te voy a hacer Form of Mist, y después de que me bloqueaste, mi acción pasa. O ya me bloqueaste, bueno, pues ahora voy a hacer mi Majesty gratis, y hago cualquier otra cosa, ¿no? Y además en los clanes, o en el clan original de Protean, además tengo Fortitude, para hacerte la Venture, y también te puedo hacer Freak Drive, y también me puedo prevenir, que además Protean, solo ya te previenes un montón con, con Flesh of Marvel, o sea, Protean también ha llegado a ser una disciplina, que, que te permite jugar a una diversidad, de estrategias de sangrado, siempre que lo acompañes, con la disciplina correcta, ¿no? Claro, porque ya también tienen Deep Sum, ¿no? Los que llevan animalismo, que es una carta que no existía, relativamente nueva, que te hace Bleed de más uno, y, igual, si tienes alguien atrás, que se quedó enderezado, para redirigirte, porque tiene Domine, pues vas, entras en combate, lo giras, haces Hermel, y a otra cosa, ¿no? Entonces ahí también, te puede servir de defensa, porque mucha gente dice, ah, tengo Deep Sum, y no precisamente, te tiene que servir, para entrar en combate, y masacrar al otro, te puede servir perfectamente, para girar, a un vampiro, que se quedó atrás, para que sabes que tiene Domine. Ajá, exactamente, entonces creo que, exactamente, o sea, te puede servir de muchas cosas, en ese clan, ¿no? Y estamos hablando, que también ya el animalismo, tiene Bleed, que antes no se veía así, tenía a lo mejor el Tears of the Soul, que robabas uno, pero ahora con Deep Sum, o sea, puedes lidiar dos, y puedes hacer, constante ese Bleed, ¿no? Y así tienes ahí, el Tears of the Soul, con el animalismo mismo, pues ya lidias de tres, ¿no? Entonces ya es algo, más consistente, a lo mejor no es un Power Bleed, muy masacrador, pero es algo que también, como dice Lalo, te metes las manos, me agarras, este, haces cuervitos, y a lo mejor me alejo, y ya me voy de lejos, y me defiendo, o termino combate con animalismo, que también hay las cartas, ¿no? Claro, pero no, además ahora que es Presence Protean, ¿no? O sea, y que es interesante justamente, porque el clan, el mazo del ministerio, está muy popular ahorita, en esa versión de Sneak and Bleed, ¿no? Y voy y te sangro, y voy a meter mis 4 o 5 de sigilo, con Protean, o Protean Presence, pero también está jugar a la otra versión, ¿no? O sea, voy y yo te voy a girar, y además por eso a mí se me hace muy curioso, y lo veremos ya que revisemos ese mazo, tampoco voy a espolear mucho, pero que les metieron muchas cartas, que van de la mano de esto, ¿no? De te giro, y luego yo capitalizo el que esté usted girado. No, aparte es una carta muy dura, ¿no? La que usa en el Platinum Protocol, que lleva con sigilo, y va más uno, y aparte puedes usar la forma de cobra, que la puedes tirar, y no se te va a atorar el sigilo, como pasa con muchos, ¿no? Ah, no, te voy a bloquear, para que se te atore el sigilo, y no tengas la movilidad de mano, ¿no? El ciclado de mano, perfecto. Ahí tiro esas dos cartas, ya voy con dos de sigilo, y ya moví dos mínimamente, ¿no? Dependiendo si está bien balanceado tu mazo, y vas constantemente en eso. Así es, así es. Pero mira, creo que aquí nos desviamos un poco del tema, porque ya no estamos saliendo mucho del Tap and Bleed, ¿no? Y el Tap and Bleed también tiene sus cosas bien interesantes, y bien curiosas. O sea, esta cuestión de que yo te voy a ganar, digamos, en una matemática distinta, que va a ser la de cuántas acciones yo puedo hacer, contra cuántas tú me puedes bloquear, y es otra cosa. Y a mí lo que me gusta mucho de ese tipo de mazos, es que casi siempre tú tienes, incluso como que por obligación de lo que hace tu mazo, que llevar módulos que no sean desangrado, y buscar entre las disciplinas que sangran, hacer otras cosas que puedan ser malvadas, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, cosas muy famosas de Presence, como puede ser el Mind Numb, que es voy, te giro, y tú sabes si me bloqueas o no, pero vas a quedar girado sí o sí, y después yo voy a poder hacerte o un Majesty, o hago mi Freak Drive, o viene el otro Minion que yo tengo acá, y ese sí te va a sangrar. Y son ese tipo de acciones las que además después te dejan interactuar con la mesa. O sea, en mazos que no tienen sigilo, entran este tipo de acciones más controleras, la cocida de ojos, el te tiro una locación, ¿no? O sea, el me enderezo, el gano sangre, cosas que te mantienen ahí vivo para seguirte permitiendo sangrar. Pero el Tapan Blit también tiene, o sea, el hecho es que siempre tiende a ser no solo de Blitz, sino efectivamente va a buscar otra estrategia para potenciar eso, ¿no? O sea, y lo vemos con los toreadores, o sea, vemos con los toreadores. Pues fíjate que sí y no, o sea, yo también tenía esa idea, pero ahí sí creo que depende mucho del clan. O sea, por ejemplo, si tú estás jugando Ventrus, se siente de alguna manera casi casi que un desperdicio, el que tú tengas acceso a cuatro o cinco vampiros titulados y que después de que te bloquean un sangrado no tires una votación, ¿no? O sea, casi casi que por eficiencia el clan te está diciendo bota, además de sangrar bota. Pero yo, por ejemplo, ahora que estuve jugando mis Blood Brothers, en realidad tampoco es que tú necesites hacer tu mazo toolbox para que funcione esa estrategia del Tapan Blit. O sea, y yo creo que ustedes lo vieron en torneos y a quien le tocó tenerme adelante lo sufrió. O sea, este tipo va a hacer tres, cuatro acciones entre voy, me enderezo, voy, doy sangre, voy, me pongo un equipo y cuál de esas le bloqueo, porque me espero a bloquear el sangrado y capaz que ya no puedo porque me va a hacer el truco y me va a pasar el sangrado de siete. Claro. Y en realidad no necesitas estar votando, no necesitas ser un toolbox ni llevar módulo de combate ni nada. Ahora sí que como decíamos al principio, obedece a tu armado, porque claro, o sea, no es lo mismo siempre. O sea, Luis tiene, unidad del mazo, la ejecuta y a lo mejor Lalo, yo u Oliver tenemos con las mismas cartas, aparte también del estilo de juego, ¿no? O sea, no es lo mismo. Entonces lo mágico, aparte del juego, el estilo de cómo juegas el Blit, ¿no? ¿Con qué fin? ¿Qué tan puerco eres blideando? ¿Qué tan? A lo mejor no quiero ser tanto, pero quiero ser constante. O sea, o quiero tener el power blit de un momento así de blit moment, ¿no? O sea, a lo mejor tengo un mazo así, pero sé que donde te descuides, como pasa con los Grindr, ¿no? De los Ventru Antitribu, ¿no? Que ahí te meto el blit, que no es precisamente un mazo de blit, pero estoy hablando de a lo mejor tu tipo de juego, ¿qué tan poderoso en el blit vas a ser? Obedeciendo a las disciplinas, a los clanes, o a los vampiros que tengas en tu mazo, ¿no? Porque igual a lo mejor ese clan no es tan blidiador, pero yo ya tengo dos vampiros que sangran fuerte, y constantemente voy a estar metiendo blitz de tres, de tres, de tres, de tres. Entonces ya te está convirtiendo en un mazo de blit, ¿no? Independientemente de que hagas cosas, es un mazo que lleva blit constante y es agresivo. Así es. Sí, sí, sí. Y de repente también nos lleva un poco como al rato, racionalizar las disciplinas, ¿no? Con las que puedo hacer para hacer tap and blit, o para hacer cualquier estrategia de algo y blit, con lo que tengo, ¿no? Porque de camino hacia un Bruce and blit, pues habrá Bruce and blit que se recarguen en potens, porque Dominate Potens está repartido, pero también, o sea, protean Dominate, que eventualmente llegará, pues a mí me da mucho horror que me agarren, agarrarlos y que me hagan un agravado y con eso va, ¿no? Claro, y hablando del tap and blit, hay otro que todavía es mejor, ¿no? Que estamos hablando de los Tremers con la carta de Mirror Walk, voy, gober, no llegamos ni al bloqueo, uno de sigilo, si me bloqueas, te giro, entonces ahí vienen otros dos que a lo mejor ya te agarran girado, entonces también obedece, ¿cómo bloqueo a estos sujetos? ¿no? Intento bloquearlos, los bloqueo, pero me giran, entonces ya viene el otro que también me va a hacer lo mismo, me vuelvo a enderezar si es que tengo la posibilidad, y me voy a volver a hacer lo mismo, entonces va a llegar el punto que a lo mejor el tercero me mete los seis o siete de blit, si tengo otra carta que complemente eso, ¿no? Entonces también es obedece un tap and bleed de diferente manera, mejor no llego a la confrontación con un Majesty, o no después del combate hago un Freak Dry y hago otra cosa, ¿no? Entonces también es un tap and bleed nuevo, ¿no? Que no habíamos visto gracias a esta carta, porque esa carta no existía hace mucho tiempo. Estoy de acuerdo, y es que sabes que ahí sí regresamos a lo que yo decía al inicio, o sea, en el tap and bleed, yo creo que más que en el sneak and bleed, es cuando tú empiezas a visualizar el sangrado, como esto de no necesariamente es para consumir únicamente el pool de mi presa, si no sus recursos, o sea, y en el tap and bleed es eso, o sea, ¿cómo le gasto reacciones? ¿Cómo le obligo a gastar sus redirections? ¿Cómo hago que sus vampiros tomen decisiones ineficientes? Etcétera, etcétera. Y en el tap and bleed, a mí por eso al final como que gusta mucho y se siente un poco esta, no sé cómo decirlo, pero como ganancia de experiencia en el juego, porque es como yo tengo que ir leyendo al día adelante para gastarle sus recursos de la manera más ineficiente posible para él, a pesar de que yo parezca que no estoy logrando sangrar, pero yo ya agoté todo lo que él podía hacer, ¿no? Para que ahora, y entre turno, sí le van a caer todo el sangrado que le tenga que caer. Y eso es muy cierto, o sea, gastar los recursos es muy importante también en este tipo de mazos, ¿no? Por ejemplo, tan solo un chain of target, que tú le hagas un chain of target a su deflection, que te lo mande a su presa, pensando que su presa se va a tapear para que él si te sobrevive al turno, pues teniendo a su presa tapeada y tú que le hagas chain of target, lo dejas desgirado, lo dejas a él sin un recurso menos y a ti te deja de pie sin ser vulnerable, ¿no? Que te quedes tapeado y el otro te pegue o X o Y razón, ¿no? Para hacer otra cosa, ¿no? Entonces pasa lo mismo, ¿no? Entonces también los recursos es muy importante que tienes que saber cómo desgastarle los recursos a los otros matusalén mediante la amenaza del bleed. O sea, ¿qué tan amenazador voy a ser y qué quiero lograr con esto, ¿no? Como hablábamos ahorita de los tremers y su carta malvada a Mirror Walk. Entonces dices, no manches, o sea, ¿qué quiero? ¿A quién quiero bloquear o cómo voy a bloquear ya teniendo dos o tres tremers atrás, ¿no? Porque por muy mazo de bloqueo que tenga, pues te voy a agarrar y me vas a girar. O en otro caso, te agarro, ya te alcancé, cheno target. Dices, no manches, o sea, gasté todos mis recursos y no va a haber combates donde yo puedo tener la posibilidad de mandarte a torpor. Entonces también es un... El simple es que no es carta. Como el caso de esta vislada. Claro. O sea, sangras, botas, puedes pegar y haciendo todo. Además, puedes hacer... Bueno, mira, que a lo mejor eso es desviarlo un poco por, porque son cosas que no son necesariamente bleed. Pero Lalo está trayendo a la conversación algo interesante, que es el tema de los vampiros que tienen bleed ya de por sí ellos mismos, ¿no? Entonces eso también va siendo eficiente tu estrategia respecto a... a un deck de bleed, ¿no? Especialmente... Y lo hay, ¿no? Sí, totalmente. Y existe, ¿no? Especialmente con los inner circles, porque ellos son los más eficientes en ese tema. Un más dos de bleeding, que es más o menos la regla, o sea, está cabrón. Sí. Y con el acceso a las disciplinas que tienen, ese de Ops que tú tienen, tenían, eso sea brutal. Tan solo con la carta esa de máster, que he visto muchos mazos, Blind Spot, ¿no es lo que se llama? Blind Spot. Que te la juegan, y ese vampiro al que se la juegas no puede bloquear a ese otro vampiro que tú seleccionaste, y no puede jugar cartas de reacción. Entonces estamos hablando que son mazos que ya están diseñados para eso, ¿no? Es bleed agresivo de otra manera, ¿no? Porque llevo mis valles de SILA, mis Information Highway, a lo mejor como dice Luis, ¿no? Me agarras, me ende eso con Presence tal vez, o con cualquier otra disciplina, y voto, ¿no? Porque tengo el poder del voto, ¿no? Pero, video, y si entra el bleed, te hago cinco o seis de bleed con un cuate, ¿no? Claro, claro. O sea, es súper, súper además blindados en términos de lo que los votos te pueden llegar a ser, ¿no? Porque si ya tienes tres inversiones, o sea, también ya es muy difícil que te pasen los votos por encima. Sí, claro. O sea, tu peor enemigo ahí es el Arcon, ¿no? Que pues va ahí. Pero bueno, si llevas un mazo de ese tipo, pues lo diseñas pensando en qué puede pasar, ¿no? Totalmente. ¿Cómo puedo lidiar con eso después de que me pase un arco? O sea, siempre tienes que ir pensando en eso. Totalmente, y además, mira, ni siquiera es como para que te sientas mal ni te desmoralices, porque sabes que eso te va a pasar eventualmente. O sea, yo juego muchos decks de bleed y se te contará cuántas veces han quemado al primer vampiro que va y sangra, pero pues ni modo, it's what it is, o sea, eso hago, no puedo dejar de hacerlo por el miedo a los blitz o a los redirections. No sé cómo quieren que avance esto, o sea, ¿a dónde tendríamos que estar hablando? ¿De qué tendríamos que estar hablando de acuerdo a lo planeado? Yo tengo ahí dos cuestiones que no hemos hablado porque nos hemos entrado en clanes y disciplinas, pero creo que también van, bueno, no sé ustedes cómo los coinciden, porque tenemos también los blitz por equipos y los blitz de aliados que no hemos mencionado. que mira, fíjate que hasta este punto, en realidad, por cómo lo teníamos planeado y hasta por tiempo, si quieres, estaba pensado para darle nada más la intro, pero eso va a ser tema para otro capítulo, porque al final eso son dos preguntas interesantes. O sea, por un lado, el tener yo 10 minions, 8 minions que sangran de 1 y 2, es un mazo de sangrado, que de alguna manera, pues, podemos tener cada uno nuestras opiniones, ¿no? Pero yo creo que va a valer la pena que sí lo exploremos, digamos, un poco a profundidad, ya analizando las cosas que implica el tener 8 minions en la mesa, qué clanes lo pueden hacer o quién le saca más partido a eso que otros, ¿no? Y también, como tú dices, o sea, también está la otra opción de todas esas cosas que a mí me dan sangrado permanente, ¿no? Y ahí ni nada más vamos a tener equipos, sino vamos a tener cosas como que, por ejemplo, a lo mejor en un mazo, incluso de las mismas disciplinas de sangrado, como pueden ser presence o dementación, yo tengo acciones que me dan sangrado permanente o en el mismo animalismo, como decía Carlos, y yo no necesito dedicar 60 cartas de sangrado para poder sangrar de 3, pero eso me convierte en un mazo de blit o no. Yo creo que eso ya será tema para otro capítulo, y más bien ahora casi que podríamos ir cerrando así como están las cosas. Sí, totalmente. Bueno, pues vámonos entonces a las palabras finales respecto a la estrategia de blit. Todas las voces de la cultura friki están en las voces de Londres. Escúchalos en Spotify y otras plataformas. Y pues arranquemos con Carlos, por favor, danos tus final words en esta estrategia que es como de repente el núcleo del juego. Y si quieres mandar saludos, amigo, por favor. Claro, pues mis final words, digo, porque igual todavía nos falta analizar otras cosas, pero el blit en general, pues creo que es el punto medular, ¿no? O sea, es como te enseñan a jugar cuando inicias, como entiendes toda la metodología del juego, la estrategia y todo. Y como bien menciono, jugar blit no, o sea, es lo más fácil de aprender, más no lo más sencillo. Entonces también váyanse con esa idea. Es fácil porque es la mecánica. Me giro, voy blideo, mi predador y ta, ta, ta. Pero ya cuando ves las consecuencias que hay a través del blit, que si blideo mal me van a redirigir, que si no llevo las cartas adecuadas, que si juego mal o no blideo cuando tengo que hacerlo, repercute, ¿no? Y repercute como mencionó Luis, ¿no? Si yo estoy y le bajo la intensidad, a lo mejor doy oportunidad que la mesa cambie totalmente. Entonces yo creo que el blit es una de las maneras más prácticas para iniciar en el mundo del BTC, pero también tienes que aprender a jugarla, ¿no? O sea, como cualquier arquetipo tiene su complejidad. Entonces yo creo que esas serán mis final words y iremos analizando un poquito más de lo que nos faltó. Pero en fin, este, saludos. Pues saludos a toda la gente que nos escucha. Siempre las decimos bastante, ¿no? Que también nos anden preguntando cuándo sale el capítulo. Horta por cuestiones del trabajo, pues luego no está saliendo como debería salir y como desearíamos todos, pero gracias por estar ahí y escucharnos. Y bueno, nada más. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos una semana más. Lalo, por favor, final words y saludos. Claro que sí. Pues mira, voy a para placer lo que dijo Carlos, lo que han dicho también ustedes. a lo largo de ese capítulo. Porque yo no diría que el blitz es lo más fácil. Más bien el blitz es lo primero que debes de aprender. Es lo primero que debes de aprender, porque efectivamente son las bases de todo para posteriormente evolucionar dentro del mismo juego. Sí, efectivamente creo que el blitz es de lo que se trata de sangrar, de lo que se trata de vampiro. Y pues creo que es una de las estrategias centrales. Ya tú le puedes pintar del color que tú quieras. Yo creo que eso es lo que la experiencia y los años que van dando empiezas a experimentar cosas. Ya lo iremos discutiendo posteriormente cuando veamos otros esquemas. Pero sí, finalmente no hay mazo que no sangre. Poco, mucho, lento, rápido. Todos los mazos de metes sangran, aunque sea de uno. Entonces, es innegable que es parte fundamental del juego. Ya si quieres ser un blitz amigo o un blitz responsable, o totalmente responsable, pues ya es decisión de cada uno. En cuanto a saludos, por supuesto, saludos a todos nuestros amigos, de las que nos escuchen, en Sudamérica, en España, por supuesto, felicidades a los ganadores del torneo. Muchas felicidades a la comunidad serigiana que va a tener el nacional ya por el próximo año. Que les vaya muy bien y que sean muy bien. Y pues bueno, también por supuesto a todos ustedes por acompañarnos en este día, y a todos los que nos escuchen a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, Lalo. Luis, por favor, final words y saludos en este tema, por favor. Pues mira, final words, yo invito a toda la gente a que pruebe el sangrado, como que se arme mazos de sangrado, y no nada más. ¿Cómo son? O sea, que pruebe el sangrado. Bleed de 11, ¿qué es lo que se arme mazos de sangrar? de una diversidad de una diversidad de maneras te hace ver el bleed de una manera muy distinta, que no es nada más esta cosa de tiro mi govern y le pongo a Lost in Crowds y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? también sufrir esas cosas, ¿no? Y el bleed entenderlo como este ritmo puede ser una cosa bien, bien interesante. Y pues nada, esperen los siguientes capítulos que ahora nos vamos a meter a explorar esa mecánica tan particular en distintos mazos preconstruidos que han salido y cómo la combinación de disciplinas y clanes hacen de esto una identidad tan popular. Saludos a toda la gente que nos escucha. El día de hoy principalmente quiero mandar saludos a la gente que nos sigue sobre todo por YouTube, a Alfonso Fernández Cabezas, a Jordi Leis y a Pedro Osi, que por ahí nos han dejado varios comentarios en los últimos videos que hemos subido, sobre todo en las revisiones de Fall of London, en algunas cosillas ahí, que pues nada, también gracias por su apoyo de aquel lado, y pues ahora que estaremos subiendo Masterface prácticamente en paralelo que en el resto de las plataformas, esperamos que ahí también haya una discusión bien interesante sobre todo lo que podamos comentar aquí y pues no solamente que sea de aquí para allá, sino también nosotros aprendemos mucho de allá para acá. Buenísimo amigo, pues muchas gracias por acompañarnos una semana más. De mi lado también es todo, yo soy Oliver de la Parra, me despido diciendo que el bleed es muy interesante de entender, sabes, más allá de jugar y de lo divertido que es, porque se me hace divertido, se me hace muy eficiente, se me hace muy directo, pero creo que entendiendo el bleed puedes evolucionar a hacer otras cosas, sabes, y hacerlas bien, porque de repente creo que no entender el bleed y saltarte a hacer otras cosas de repente puede hacer que te falten ahí un par de escalones, digo, en términos de aprender el juego, no hay gente que ya está como muy consolida y que a lo mejor empezó diferente y que a lo mejor hoy entiende el juego bien, pero creo que para arrancar el juego, entender el bleed cómo funciona, cómo se juega, cómo influye en la mesa, te va a permitir eventualmente jugar otras cosas desde cómo se gana, y eso es algo que yo me llevo del Betes a otros juegos incluso, porque me dejó esa gran lección de preguntarme desde el segundo uno cómo gano con lo que hago, con lo que el juego me ofrece. Y pues mandarle saludos, mandarle saludos a todas las personas en España, a todas las personas que nos escuchan, a los que nos ven en YouTube, también a las personas que están de repente cachado ahí que están como muy activos en Discord, entonces un saludo enorme a las personas que están ahí platicando en Discord, agradecerles a mis compañeros de micrófono por toda la chamba que se echan para hacer estos capítulos, y por además ser tan tolerantes con mi desaparición, porque sé que les ha tocado hacer cosas que antes yo les apoyaba mucho, sé que se los aprecio muchísimo que sean tan solidarios, y pues ya, con eso vamos cerrando, les recuerdo que si a ustedes les gusta el contenido que generamos, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, también estamos en YouTube, estamos en TikTok, y pueden escuchar capítulos del pasado en YouTube, y aquí mismo en estas plataformas como Spotify, de nuevo, si les gusta Vampire The Eternal Struggle, o Vampire The Masquerade, o Vampire Heritage, o Vampire The Requiem, o Vampire Blood Feud, o cualquier otro formato que incluya a estos vampiros de World of Darkness, por favor, compártanos. Gracias por escuchar Master Face, encuéntranos en Facebook, Instagram, y YouTube, como Ventes México, cortinillas y menciones, Pami West, datos de contacto, en la descripción.